Muy buenos días para todos y para todas. Me presento con ustedes, mi nombre es Michael Zapata, soy licenciado en Psicología y Pedagogía y hago parte del equipo de la Universidad Pedagógica Nacional, también soy miembro precisamente de la Red Spa y pues quiero darles la bienvenida, primero que todo el agradecimiento también por asistir a este espacio, créanos que para nosotros es muy grato poder contar con la asistencia de ustedes y es vital que empecemos a desarrollar precisamente este tipo de encuentros que nos permitan conocer y compartir las experiencias y los conocimientos que se tienen desde las instituciones de educación superior, frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, frente al abordaje que se tiene del mismo, frente a las problemáticas que se desprenden. El día de hoy el evento va a estar dividido en dos momentos, como ustedes lo pudieron ver en la jornada que se les envió en la agenda del día, entonces en un primer momento estaremos desarrollando la sesión a partir de las tres preguntas que se les enviaron previamente también para poderlas repartir, entonces pues les solicitamos total disposición para el desarrollo de las actividades, cada una de estas va a estar dinamizada precisamente por cada uno de los miembros de la Red Spa que ya se van a presentar, pero pues también es la del Politécnico Gran Colombiano y de la Universidad precisamente de los Andes. Ya para el segundo momento vamos a tener pues también acompañamiento de parte del Ministerio de Salud que nos acompaña el interlocutor para desarrollar también unos aportes que vamos a dar desde la parte académica a la construcción de la política pública. Nosotros proyectamos como objetivos para este evento, primero generar un espacio interinstitucional que nos permita compartir experiencias respecto a la verdad integral del consumo de sustancias psicoactivas que hacen parte de la comunidad en las instituciones de educación superior de Bogotá, así como ampliar y consolidar la red de educación en sustancias psicoactivas que hemos confirmado profesores y funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, la Universidad de los Andes y el Ministerio de Salud para así proyectar un cronograma de trabajo a partir del segundo semestre del 2018 que nos brinde la posibilidad de abordar desde la colectividad y las distintas experiencias para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Estas distintas situaciones que están presentes no solamente en las instituciones de educación superior, sino en distintos contextos sociales con los cuales nosotros también tenemos relación. El segundo objetivo y propósito del encuentro es aportar, como les decía, desde los diferentes estamentos académicos a la política pública sobre este asunto. Reiteramos que los principios para este evento también se rigen desde el diálogo de saberes, entender que nosotros aquí precisamente vamos a compartir las experiencias, no se trata de posicionar una por encima de otra, sino mirar que cada experiencia precisamente se encuentra en contextos diferentes, pero que existen muchas estrategias al interior de las instituciones de educación superior precisamente para abordar y para comprender este tema. Entonces que lo hagamos con mucho respeto, se lo solicitamos, que entendamos precisamente que la experiencia del otro no se trata de que sea ni más ni menos, sino exclusivamente es una experiencia de la cual nosotros podemos aprender porque tenemos unas particularidades en nuestro contexto. De ahí, reiterar nuevamente la importancia de que esto no se quede exclusivamente en el día de hoy, sino que sea un primer paso porque consideramos que esto es un camino muy largo en el cual las instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad muy grande porque frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, como lo pueden revisar los datos del ministerio de educación, cada vez son más altos los consumos de jóvenes. La mayoría de estudiantes que llegan a las instituciones de educación superior ya han iniciado sus consumos y precisamente cuando entran dentro de estas instituciones de las cuales nosotros hacemos parte, cuentan con unas redes de apoyo y nosotros queremos también mirar cómo podemos contribuir a que se mejoren, a que se atiendan en el momento apropiado y a que se puedan seguir fortaleciendo. Ya con esto, les daría la palabra precisamente al secretario general de la universidad que hace parte del gobierno universitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor General. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Gracias por venir a nuestra casa, a la Universidad Pedagógica Nacional, donde formamos maestros para aportarle la paz a este país. De parte del profesor Leonardo Fuego Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, les extendemos una especial salud. Para nosotros es muy importante generar estas condiciones que posibiliten discutir la problemática frente al consumo de spa. Ustedes se pueden dar cuenta que precisamente la universidad pedagógica es uno de los focos de consumo, pero también está diferenciado entre las estructuras de microtráfico por las que vienen atravesando las universidades. Y como lo decía Michael, acá hay una particularidad y es que los chicos llegan ya con prácticas de consumo a las instituciones de educación superior. Nosotros hicimos un ejercicio hace algún tiempo en los colegios, identificamos que los chicos consumían desde los 6, 7 años. Encontrábamos cosas tan sencillas y no nos dábamos cuenta que el consumo no solo es el problema del cigarrillo, que ustedes lo saben, no es el problema del licor, sino nos encontrábamos que los chicos utilizaban cilantro con veneno de ratón para formar. Entonces uno dice, ¿cuál es el nivel de consumo también al que nos estamos enfrentando? No solo en los colegios, además que nuestra responsabilidad por formar maestros, tenemos una problemática en las instituciones públicas, especialmente en los colegios, pero ¿cuáles son los tipos de consumo que nos estamos enfrentando en las instituciones de educación superior? Porque tenemos una lógica del que anda como Michael con el arete con una hoja de marihuana, entonces los estigmatizamos, pero el problema del consumo es mucho más complejo en las instituciones de educación superior. Nosotros creemos que este es un espacio muy importante, creemos que es necesario compartir las experiencias y creemos que necesitamos pensarnos en diferenciar las maneras de atender el consumo de sustancias psicoactivas y lograr diferenciar los consumos, porque no los estamos asumiendo, como lo dice Michael, ni buenos ni malos, sino cómo logramos desprender las estructuras criminales que hay al interior de las instituciones de educación superior o alrededor de las instituciones de educación superior y cómo convertimos también los asuntos del problema de SPA en asuntos de salud pública que ameriten otro tipo de tratamiento. Nosotros hoy precisamente también estamos en la reunión de la mesa interuniversidades, que es un espacio para la prevención y promoción de derechos humanos, es un espacio también donde están articuladas distintas universidades que me parecería importante después al final del evento si alguien está interesado poder contactarse con Michael, porque es un escenario que se logra construir a partir de un informe de riesgo que saca la Defensoría del Pueblo, especialmente por situaciones que atentaban contra la vida, la integridad y la seguridad personal de la comunidad universitaria, especialmente en las universidades públicas. Pero nos hemos dado cuenta que el problema no solo es, y se generaba en el marco del conflicto armado y como vivían las expresiones que vivían las universidades, sino que hay unos problemas que necesitamos seguirnos pensando y que no solo es un problema de los bienestades universitarios de las universidades, no solo es un problema de las áreas de salud en algunas universidades, sino es un problema de decisión de política académica de las instituciones de educación superior para afrontar el problema. Y desde varios frentes estamos tratando de insistir en que esto sea un tema central en la agenda de las universidades del país. Esto también estamos discutiendo lo al interior de la mesa de gobernabilidad y paz del sistema universitario estatal, que es un tema donde articula las 32 universidades públicas del país. Entonces creo que estos espacios compartidos entre universidades públicas y privadas nos permite también trazar rutas de cómo diferenciamos estas situaciones, pero también cómo logramos tener un foco real, claro, que permita atender una situación tan problemática y a veces tan invisible, pero tan estigmatizada a la vez en nuestras instituciones de educación superior. Entonces con eso quiero decirles que nosotros tenemos toda la disposición, la Universidad de Pagón que está abierta para todos los espacios que quieran desarrollar y creo que en cabeza de Michael, que ha venido desde estudiante insistiendo en estos temas y ahora como egresado y como funcionario de la universidad y acompañado también con profesores como la profesora Yuli que viene acompañando este proceso, pues tenemos la disposición para lo que ustedes definan, cuenten con el gobierno de la Universidad Pedagógica Nacional para apoyar estas iniciativas que nos parecen que son de suprema importancia para las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Permiso. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Helbert por la presentación que nos hace y por la bienvenida que les da a la casa de los profesores, educadora de educadores. En este momento le damos la palabra precisamente a Julián para que nos realice una presentación breve. ¿De quién soy yo? Bueno, buenos días a todas las personas presentes. ¿Qué alegría ver tanta gente aquí reunida respecto al tema de los consumos sustancias y coactivas y los fenómenos que están asociados. Eso está muy bonito, realmente. Ver también que el interés en estos fenómenos crece, pues es muy retribuyente para las personas que estamos interesadas en estos temas y que trabajamos en estos temas. Así que muchas gracias por asistir. Me presento entonces, yo soy Julián Hernández, soy psicólogo, soy especialista en psicología clínica, tengo una maestría en investigación en psicología de la salud y digamos que llevo trabajando el tema de las sustancias coactivas y los fenómenos asociados a las sustancias coactivas. Ya alrededor de unos cuatro años. Soy docente de la institución universitaria politécnico gran colombiana, es decir, soy poli y digamos que mi ejercicio central desde la educación misma parte también un poco desde el análisis de cómo las políticas públicas, cómo la dimensión política de cada una de las personas permea su actuar de forma social y su actuar de forma contextual y de la misma manera cómo esto está relacionado con fenómenos tan concretos como las sustancias coactivas. Además de esto, soy líder del semillero de investigación en drogas, que es un semillero que lideramos allá en el poli y hemos hecho ahí con un par de investigaciones muy contextuales al cual están invitadas todas las personas que quieran ahí como venir a conocer la casa y venir a aportar y a conocer también nuestros fenómenos desde nuestra propia universidad. Y por lo menos también terminé como aquí relacionándome con Marco y con María José en estos temas que nos unen hoy en día. Así que bueno, muchas gracias por venir, este soy yo, ya me presento formalmente y le doy la palabra a María José para que ella también se presente. Buenos días a todos, mi nombre es María José Bermeo, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. La idea que teníamos para este momento inicial de presentarnos cada uno cómo nos hemos ido acercando a esta temática y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Yo comencé a acercarme al tema de las sustancias psicoactivas desde la mirada de la violencia urbana. Yo trabajo con temas de docentes, de formación docente, de educación para la construcción de paz y para los derechos humanos y comencé a trabajar con colegios en Guayaquil, yo soy ecuatoriana, en Guayaquil sobre el tema de las violencias urbanas que van impactando ese espacio y me topé, de decir, con el tema del microtráfico. Entonces fue por las violencias y el microtráfico que me fui acercando a esta temática. A raíz de eso participé en diferentes espacios sobre política de drogas, sobre diferentes estrategias que se están llevando a cabo tanto en Ecuador como en otros espacios y me fui dando cuenta, siempre tenía la pregunta, ¿dónde están los educadores? Es decir, estaba economista, estaba gente de seguridad, estaba gente de otros espacios y me faltaban los educadores en esas conversaciones. Entonces para mí fue muy grato encontrarme con Michael y con Julián y comenzar a conformar este espacio de reflexión sobre cuál es el papel que tenemos nosotros desde las instituciones educativas, sobre cómo abordamos el tema, pero también cómo enseñamos sobre el tema. Entonces para mí eso es lo que me trae acá y lo que me da muchísima ilusión que tengamos la participación de todos ustedes para poder comenzar a tener estas conversaciones y ver cómo podemos construir cada uno de nuestros, desde nuestras instituciones y también juntos este esfuerzo. Yo en la Facultad de Educación estoy ahora recién comenzando un curso sobre educación, juventudes y drogas, entonces estoy comenzando a forjar ahí un camino, perdón, un espacio para reflexionar sobre cómo enseñamos sobre esta temática desde la educación y también estoy vinculada a algunos proyectos que estamos haciendo, uno que es con la Policía Nacional y algunos otros espacios que igual son sobre cómo hacemos educación sobre drogas. Entonces mi acercamiento a esta temática es desde esa mirada. Creo que pasa a Michael, ¿verdad? Ah, perdón, Alejandro. Gracias a todos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Oscar Alejandro Marín Quintero, yo soy psicólogo de la Universidad Nacional y tengo una especialización en promoción de la salud y desarrollo humano y en este momento soy la persona encargada de coordinar todo lo relacionado con el componente de prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Pues como ya ustedes lo ven en la agenda, vamos a tener un espacio de conversación a mayor profundidad de la política en horas de la tarde. Simplemente, pues inicialmente agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por abrir el espacio para esta discusión. Esta discusión es demasiado importante para nosotros y seguramente para ustedes también, ya que están participando en la misma. porque es una forma de empezar a pensarnos el papel de las universidades en los temas de consumo de sustancias psicoactivas totalmente distinto a como nosotros lo hemos venido asumiendo durante muchos años en el país, como solamente unos receptores de los consumidores y como un papel muy pasivo, aunque muchos de ustedes vienen desarrollando varias acciones al respecto, pero es la posibilidad de que nos podamos encontrar y desde la palabra empezar a construir nuevas perspectivas de abordaje de este tema del consumo de sustancias psicoactivas. Basados pues en los retos que tenemos nosotros, que los vamos a compartir a mayor profundidad en la tarde respecto a la política nacional e internacional en el tema, donde reconocemos que el centro de la política deben ser las personas, no las sustancias. Nosotros nos hemos centrado muchos años también en repetir que la mata que mata, que la marihuana es mala, que el alcohol es malo, y no damos una reflexión realmente alrededor de qué es lo que pasa en las personas y cómo podemos ayudar. Ustedes ahorita, Michael, el profesor Herbert también lo mencionaban y es, finalmente a las universidades ya llega casi que la situación problemática, ¿no es cierto? Muy pocas personas empiezan el consumo realmente en las universidades, sino que el consumo empieza mucho antes, cada vez antes en el momento, en los diferentes momentos de la vida. Entonces, es una reflexión muy importante, cómo desde las universidades, cómo desde la academia, cómo podemos empezar a impactar de una forma diferente estas situaciones relacionadas con el consumo y creo que este es el valor importante que tiene este espacio. Desde el Ministerio de Salud, desde la Mesa Nacional de Prevención, que es un ejercicio que vamos a compartir también en la tarde como un espacio de coordinación para poder avanzar en estos asuntos de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, reiteramos el agradecimiento a la Universidad Pedagógica, al Politécnico, a la Universidad de Los Andes, por este esfuerzo de conformación de esta red, por esta iniciativa de empezar a generar unos espacios de encuentro diferentes y a ustedes también como universidades agradecerles la oportunidad que tienen de darse frente a esta discusión que vamos a tener el día de hoy. Finalmente, como decía Michael, es un espacio totalmente abierto, partiendo desde el respeto de las posiciones, pero es abierto para que podamos discutir libremente cuáles son nuestras posturas, nuestras ideas, porque creo que eso es lo que nos ha permitido avanzar en una postura diferente frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y estaremos conversando en el transcurso del día. En el 2014 empezamos a generar una duda en nosotros y una gran preocupación y es, como ya lo decía también María José, desde la antropología existen aportes, desde la psicología, desde la medicina, pero ¿dónde está el papel de los profesores? Y qué peligroso es un profesor que aborde el tema desde el desconocimiento. Entonces, pues a nosotros en la universidad nos invitan precisamente a eso, a estudiar, a partir de los datos, a revisar, a que precisamente los planteamientos que nosotros hagamos no partan de supuestos o del yo creo. Entonces empezamos a abordar el tema del consumo de sustancias psicoactivas como un objeto de estudio, en el cual nos dimos cuenta que, oiga, sí, es que si revisamos nosotros también el tema de la investigación, nos muestra cómo la lucha contra las drogas quedó abolida, cómo precisamente desde el modelo de la prohibición no se han generado los resultados que se esperan. Nosotros dijimos, venga, empecemos a mirar cómo es esto. Conformamos un grupo de investigación, el proyecto de investigación del cual yo hago parte se llama entramado psicodélico, que nosotros dijimos precisamente, aquí necesitamos es empezar a unirnos. Somos nueve estudiantes, bueno, yo ya soy egresado, tres personas del proyecto ya somos egresados de la universidad, pero cada uno hace parte de una licenciatura totalmente diferente, representa una facultad. Posterior a eso también tenemos, como ya lo mencionaba también el profesor Herbert, el apoyo de la profesora Yuli Benavides, precisamente que es el apoyo prácticamente de una licenciatura, que es la licenciatura en química, que nos brindan también una perspectiva de cómo el tema de las sustancias psicoactivas se relacionan también desde objetos de estudio. Entonces empezamos a desarrollar nuestra investigación y pasamos por muchos actores, profesores, padres de familia, estudiantes, trabajadores de la universidad. También nos acercamos a procesos barriales, porque precisamente dentro de los mismos modelos que plantea el Ministerio de Salud, está la modalidad del centro de escucha. Se desarrolla, por ejemplo, en el barrio San Cristóbal con una huerta, la huerta del colectivo ambiente tabano y como un escenario de centro de escucha, para tratar las problemáticas precisamente. Y nos dimos cuenta que, a pesar de todas las problemáticas también que hay del microtráfico precisamente, que hay desde los problemas que se pueden generar a nivel personal, cuando nosotros centramos la mirada en la persona y miramos la investigación, quién era el que le estaba hablando por primera vez a las personas sobre drogas, sobre sustancias psicoactivas, quién era ese educador, qué perfil tenía y cómo lo estaba abordando. Entonces, desde ahí nosotros nos dimos a la tarea de decir, oiga, sí, esto es un trabajo donde creemos que también en distintas instituciones de educación superior debe estar sucediendo esto. Y nos encontramos precisamente, menos mala fortuna, en un evento que se desarrolló en la semana psicoactiva. Ahí nosotros nos conocimos con la Universidad de los Andes, con el Politécnico y supusimos, que considero que no nos equivocamos, que para muchas instituciones de educación superior también este es un tema central, porque está presente, como lo decía anteriormente, en distintos contextos sociales. Por eso nosotros lo decíamos al principio, la forma de abordarlo no es, a mí me gusta, a mí no me gusta, es bueno, es malo, no esto es un hecho social, me gusta o no me gusta. Y nosotros aquí dijimos, las personas que se están formando para ser profesores, así no vayan a trabajar dentro de una institución educativa, van a trabajar con personas. Y a esta problemática se presentan muchos contextos. Y de ahí nos dimos a la tarea de empezar con esto. Y menos mal nos dimos cuenta que no estábamos solos. Hemos encontrado un gran apoyo. En ustedes con la participación también vemos su apoyo. Quiero también darle la palabra precisamente a la profesora Yuli, que es una persona que nos ha acompañado durante todo este proceso y también ha nutrido mucho de experiencia la investigación que nosotros estamos desarrollando. Buenos días, ¿cómo están? Ya aburridos de tanta palabra, ¿no? Yo voy a tratar de no reiterar tanto, creo que me recogen lo que muchos de ustedes han dicho y les agradezco el espacio y la palabra que nos han compartido. Más que cualquier cosa, lo que yo quisiera es invitarlos a todos los que estamos presentes a que tengamos un diálogo abierto, un diálogo consciente y un diálogo que permita que realmente podamos tener algún tipo de solución, algún tipo de aporte o algún tipo de estrategia que no victimice más, que no señale más, que no sea punitivo, sino que realmente podamos construir algo que nos sirva a todos los que estamos aquí presentes para llevar a las diferentes universidades o a los diferentes espacios donde cada uno de ustedes se encuentra y podamos construir en realidad una red frente a este tema que yo creo que a todos nos interesa porque por algo estamos aquí. Frente a ello lo que quisiera decir es que, digamos, dentro de la universidad yo estoy desempeñando diferentes roles, uno de esos tiene que ver con el tema ambiental y dentro del tema ambiental lo que nosotros hemos reconocido es que en realidad lo ambiental se trabaja como el arbolito, el pajarito, el agua y no se trabaja como la integralidad del ser. Y hay una palabra que dicen nuestros hermanitos indígenas que es que tú eres yo y yo soy tú y si nosotros no reconocemos así, nosotros conocemos que somos un entramado de muchas experiencias y de muchas vivencias y que lo que le afecta a la persona que esté cerca posiblemente te afecta a ti porque todos nosotros estamos entramados. Esa es la invitación que a mí me recogió y me permitió estar trabajando con los chicos. Yo vengo trabajando en la universidad desde hace algunos años y dentro de mi formación académica pues yo soy licenciada en química de una universidad pública así que el tema del consumo, digamos, que estaba ahí presente. Y después me fui a hacer un doctorado en Chile, en la Católica de Chile, que es una universidad que uno dice no vaya, ¿cómo así? Pues todo el tiempo se veía lo mismo también. Entonces uno dice al nivel que sea, en el lugar que sea, siempre va a encontrar este tipo de cosas. Y no solamente un consumo de las plantas o las cosas que cada uno ya tiene como nocivos, sino el consumo de tarjeta de crédito, el consumo de pornografía, el consumo de café, el consumo de… hay muchos consumos. Entonces si nosotros nos sustituamos desde ahí y entendemos que desde lo ambiental tenemos diferentes pieles que abarcar, la primera sí es uno como individuo, pero las siguientes son las relacionales y las que hacen de una sociedad una sociedad distinta. Y si todos nosotros no revisamos esa relación que hay, tanto individual como con las personas que nos rodean y con los espacios en donde estamos aportando, pues difícilmente vamos a tener una sociedad distinta que creo que es lo que nos convoca. Entonces más que cualquier cosa la invitación es a eso, a que podamos poner en pro de este espacio todas esas ideas, todo lo que cada uno traiga y que tratemos de no juzgar y de sobre todo aportar con ideas que nos permitan potenciarnos. Muchas veces cada uno trabajando desde su lugar hace cosas importantes, pero las sinergias no se generan. Bueno, esperemos que este espacio sea un espacio de sinergia para todos los que estamos aquí. Muchas gracias por su asistencia y pues que el encuentro sea provechoso. Muchas gracias a la profe Yuli. Bueno, entonces para terminar ya todas estas presentaciones formales y tal, y ya empezar ahora sí con las dinámicas, una última presentación formal. Queda ya constituida la red de educación en sustancias psicoactivas, de hecho quedó constituida alrededor de hace un mes cuando decidimos ya reunirnos pues estas tres instituciones que nos unían como estas preguntas y estos fenómenos. Y por lo mismo la invitación es extensiva, es extensiva a que ustedes también hagan parte de esta red, a que conformen esta red y a que trabajen ya sea de forma activa, o sea aportando una opinión o leyéndonos o simplemente compartiendo también un poco lo que estamos trabajando. Nuestros objetivos centrales como red, bienvenidas por favor, sigan, siéntense. Nuestros objetivos centrales o lo que más nos agrupa es la preocupación, generar un espacio de reflexión y además de eso generar un espacio de construcción colectiva respecto al fenómeno de las sustancias psicoactivas en la educación superior, o en los espacios de educación superior. Es decir, cómo abordar esta temática desde la preocupación misma que nos genera como personas libres, humanas, únicas, individuales, de forma colectiva, como lo querramos entender. Cómo reflexionar sobre el tema, es decir, cómo lo reflejamos en nuestros espacios mentales, por así decirlo. Y cómo construir de forma colectiva una red de apoyo. Por lo mismo también queríamos comentarles que nuestra intención es que ustedes participen de forma activa, pero si resulta que como suele suceder en cualquier parte del mundo que estamos con mil vainas y a lo mejor no podemos participar de forma activa en una mesa de trabajo que ya está constituida, también son bienvenidas a simplemente participar, recibiendo nuestra información, leyéndonos como las actividades que hagamos dentro de la construcción de un modelo pedagógico, y nos den sus opiniones. Así que les voy a pedir amablemente el favor que si están interesadas en participar en mesa de trabajo activa, que estamos presupuestándonos reunirnos una vez al mes o dos veces al mes, para construir un modelo pedagógico, para construir propuestas de educación en el tema, pues por favor envíenles un correo diciéndonos, ¡ay, nos interesa participar en la mesa de trabajo! Y si simplemente les interesa solo recibir información y actualización de datos, y actualización de información en general, también son bienvenidas, pues ya tenemos sus correos y les vamos a seguir enviando esta información. Así que bueno, muchas gracias, queda conformada esta red, bienvenidas todas las personas, bienvenidas todas las instituciones, bienvenidas todas las perspectivas, y ahora sí les dejo en manos de Michael que nos va a coordinar como esta primera actividad respecto a cómo se ha venido abordando el tema en nuestras instituciones. Gracias. Bueno, ya para dar cierre precisamente a todo el tema de las presentaciones, como lo decía Julián, y entrar a las actividades, entonces yo les voy a solicitar la primera pregunta que nosotros también les enviábamos, que es de qué forma se aborda el tema del consumo de sustancias psicoactivas al interior de su institución, entonces para que esto sea más dinámico, para que realmente nos podamos escuchar, les voy a pedir por favor que me ayuden a retirar las sillas precisamente del centro, y nos vamos a organizar en grupos de A5. Por favor. Voy a pedirles inicialmente que pensemos en una persona concreta, una persona que tengamos en mente. La idea es que esto sea un trabajo grupal, pero personifiquemos ya el tema, dejemos tanta discusión un poco del lado de términos políticos, ideológicos y tal, y pensemos en concreto. Cómo hacerlo y con quién hacerlo. Pensemos en una persona. En este caso, yo voy a pensar en mí mismo, pero pues lo ideal es que sea alguien más. Me pongo a mí dentro de... o en la mitad del fenómeno. Ya tenemos a alguien en mente, en este caso soy yo. Pongámosle unas características, pongámosle una descripción, pongámosle una cara, pongámosle... Mejor dicho, personifiquemos a esta persona. Ay, que sí es un cuadro. Aquí está. Luego de esto, pensemos en los comportamientos que puede tener esta persona, pero no cualquier tipo de comportamiento, que sean comportamientos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Esto, hagamos uso de nuestra imaginación y pensemos que esto es un post-it. ¿Listo? Alrededor, vamos a colocar comportamientos respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Pregunta. ¿Pero esa persona es un consumidor? Sí. O consumidora. No, la persona que quieran, pero la idea es que consuma, señor. ¿Cada uno hace eso o el público? Háganlo, vayan reflexionándolo de forma personal en este momento. Es decir, tú piensas en alguien, ¿sí? Cada quien piensa en alguien. Pero ya ahorita ven como la idea final del ejercicio. Entonces, respecto al consumo. En mi caso, ¿qué conductas problemáticas respecto al consumo de sustancias psicoactivas tengo yo? Primero, yo soy un consumidor compulsivo de estimulantes. Me gusta mucho el tinto y la cafeína. Tomo tinto, me puedo tomar 30 tintos al día. Entonces, Julián, primero que todo, consume mucho. Ese es un comportamiento. Tiene un problema y es que cuando no consume, está de mal humor. Aquí hay otro post-it. Además de esto, que no sé si sea un comportamiento negativo o positivo, pero a Julián le gusta invitar a la gente a consumir también. Porque tomarse un tinto solo a veces puede ser quejartera, ¿no? Entonces, él invita a sus compañeros y compañeras de trabajo, amigos, familiares, a tomar tinto. Entonces, él invita a gente. Y además de esto, Julián, como le gusta tanto el café, ahora, él mismo, ha montado una plantación de café y empezó a compartir café con todo el mundo y no solo a compartirlo, sino a venderlo. Exacto. Entonces, empieza a exportarlo. Julián, vende café. Pensémoslo en términos problemáticos. ¿Es un comportamiento problemático para Julián que consuma mucho café? En mi caso, debo decir que sí, porque si no consumo café, entonces me es más difícil tolerar mi día de trabajo cuando está lleno de estrés y tal. Si no consumo café, tengo mal humor. Además, si no tengo con quién compartirlo, pues también estoy de mal humor. Y si no me compran, pues también me pongo de mal humor. ¿Listo? Entonces, son comportamientos ahí asociados. ¿Listo? Luego de tener ya comportamientos específicos asociados a la persona que tenemos en mente y que están relacionados al consumo de sustancias psicoactivas, vamos a pensar en una red. Es decir, ¿dónde se mueve Julián? ¿Julián con quién interactúa? Julián, pues tiene compañeros de trabajo, tiene amigos, tiene una esposa, tiene familia, tiene una red de educación en sustancias psicoactivas. Pensemos en todos los espacios en los cuales Julián puede generar relaciones filiales, por así decirlo. Y vamos armando aquí un mapa más grandecito. Se me quedó pequeño el tablero. Luego de esta red, luego de pensar con quién interactúa Julián de forma directa, vamos a pensar cómo estos comportamientos que son comportamientos problemáticos respecto a su consumo afectan esta red. Es decir, cómo se retroalimentan entre sí. Luego de esto, vamos a pensar en los espacios en los cuales Julián está interactuando con esta red. Porque no es lo mismo consumir tinto en mi casa con mi esposa, invitarla a tomarse un tinto, en mi casa con mi esposa donde estoy más tranquilo y sé que no me va a llegar ningún estrés del trabajo, a invitar a mi jefe a tomarnos un tinto y que mi jefe me diga Julián, necesitamos un informe para dentro de una hora que resuma toda su gestión de tres años. Entonces estoy pensando en cómo mi comportamiento en un contexto específico está mediado también por el ejercicio con mi red. En este caso está la universidad, que trabajo en una universidad, está mi casa, está la casa de mi mamá, están los bares a los que voy con mis amigos, ahí si no tomo mucho café, si no tomo más cerveza, las universidades en las que me reúno con mi red de trabajo, bueno, ya le pusimos un contexto específico. Pensando en este contexto específico, también hagamos un poco de pensar cómo este contexto regula o no mi comportamiento. Porque no es lo mismo tomarme 20 tintos en mi casa con mi esposa libremente a tomarme 20 tintos en el trabajo. Ya que si estoy trabajando de la mano con mi jefe, mi jefe me puede decir como, oiga Julián, ¿qué le está pasando? Se está tomando 20 tintos en una hora. Bájale al tema, ¿sí? El presupuesto del tinto no es tan alto. Entonces ya tenemos un contexto. Y por último, vamos a pensar en términos legales. Si tuviésemos que regular este comportamiento comportamiento de Julián que está relacionado con conductas problemáticas o con conductas de consumo, de hecho no me gusta como esa analogía de problemático igual a consumo, conductas de consumo y ya está. Y también tenemos que regular cómo este consumo está relacionado con una red de apoyo y cómo esta red de apoyo interactúa en un contexto real específico, pensemos en cómo nos gustaría que se construyese una ley que regule estos comportamientos de consumo que además están relacionados con una red de trabajo o con una red de apoyo y con conductas específicas. ¿Claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dudas, preguntas, críticas o comentarios? ¿Pero cuántos se permiten en el presupuesto cada uno? Cada quien, en este momento lo ideal es que cada quien haya pensado en alguien. En este momento tenemos en la cabeza a alguien concreto. Pero puede ser un nombre genérico. Podría ser el señor X y al señor X simplemente le vamos a ir aumentando o le vamos a ir agregando comportamientos relacionados con consumo que pueden ser relacionados con la persona que yo pensé con la persona que pensaron aquí al lado. Pueden ser simplemente comportamientos en general. Y después de esto incluimos también una red de apoyo que puede tener de forma genérica cualquier persona. ¿Más o menos claro? ¿Clara la idea? ¿Sí? Y finalmente pensamos en un contexto específico. ¿Esto por qué? Porque no se nos olvide que después del receso para el almuerzo nos van a presentar un modelo de abordaje de sustancias psicoactivas en términos de política pública. Y es para ir pensando jerárquicamente cómo esta ley puede afectar un contexto tan general como pueden ser las relaciones sociales, como pueden ser un contexto de trabajo o un contexto de desempeño y de la misma manera la libertad de Julián de tomarse 30 tintos al día. ¿Listo? Claro, el ejercicio está orientado a ir pensando en términos jerárquicos y en términos de qué le vamos a exigir a esta ley en qué sentido o cómo nos gustaría que la ley incluyera una perspectiva subjetiva y real no solamente un discurso político o una perspectiva teórica en la cual no se relacione directamente con un contexto real. Es decir, pasemos del pensar al actuar y actuar con personas reales. ¿Claro hasta el momento? Muy bien. Por último lo que vamos a hacer después de todo este análisis es simplemente especificar de manera jerárquica cómo vamos a abordar el comportamiento de Julián de tomarse sus 30 tintos al día desde una perspectiva legal. Ya fuera como construyendo una norma, construyendo una ley, construyendo una red de apoyo, construyendo un protocolo que en este momento estamos hablando en términos idealísticos, porque no es real. Pero lo ideal es a futuro pasarlo a la realidad. ¿Claro hasta el momento? Muy bien. Manos a la hora. Gracias, perdón. La idea entonces ¿cuál es? Todas estas estrategias que pegamos en la cartelera vamos a desplazarlas hacia los bordes y en el centro vamos a poner a la persona real, al señor o la señora X. Con esta descripción tanto contextual como en términos de red de trabajo. Y todas estas actividades o iniciativas que queremos proponer van a estar ligadas con un contexto real y con lo que a futuro va a constituirse como una política pública. Es decir, miren la cartelera hay mucho hay papel que primitive a Google. Y no se ve en la directora de el caso de que las esc globales que llama Bueno, al inicio del día cada grupo seleccionó un vocero Es posible que los grupos hayan cambiado en este proceso pero ojalá todavía tienen su vocero Lo que queremos hacer es ir de una manera muy lineal cada grupo que nos vayan comentando tres cosas Primero, cuáles son las estrategias institucionales que fueron proponiendo que resaltaron como estrategias que podemos tener desde la educación superior para fortalecer nuestro trabajo en este tema Segundo, cuáles son estas prioridades que acaban de sacar de esta última actividad para la política pública Si es que hay algo ahí que quieren resaltar y nombrar antes de que entremos a ese ejercicio después del almuerzo con el Ministerio de Salud Y tercero, ideas y propuestas de lo que podría hacer una red una, no una red, la red SPA que sea una red interinstitucional sobre este tema Entonces son los tres temas, yo los puedo ir recordando si por ahora el vocero se olvidó de las tres preguntas y la idea es que cada grupo nos vaya compartiendo Entonces sugiero que comenzamos por aquí El grupo responde la primera, segunda y tercera de una Exactamente Y la idea es contestar las preguntas dos y tres que teníamos ahí puestas y añadiendo esta de sugerencias para la red ¿Alguna otra duda o pregunta sobre la modalidad? Entonces damos paso a… Bueno, buenos días para todos Con relación a la primera pregunta ¿De qué forma y desde qué instancias se aborda el tema de las sustancias psicoactivas en sus instituciones? Bueno, en este grupo hemos visto que desde las instituciones generalmente se ataca desde bienestar universitario de las instituciones digamos se hacen algunas intervenciones un poco a veces aisladas en el sentido de que es más desde bienestar y no desde toda la universidad aunque digamos hay algunas universidades que tienen sistemas de acompañamiento en donde se hacen intervenciones pero pues no hay unas propuestas como tan elaboradas eso digamos creo que fue lo que vimos Ya digamos como qué iniciativas se pueden realizar para fortalecer el trabajo pues digamos en la discusión nosotros vimos que ampliar la mirada a no considerar una problemática como tú mismo lo decías Julián también digamos a que muchas veces se debe hacer una investigación sobre toda la serie digamos de consumo porque muchas veces se considera consumo solamente a sustancias psicoactivas pero a veces debemos ampliar la mirada a otro tipo de consumos y frente digamos también a que tanta información tienen las personas que están consumiendo de las sustancias que están consumiendo muchas veces los chicos llegan a consumir sustancias y no tienen esa concepción por aquí lo decían hace un segundo de ya la marihuana o ciertos productos no son tan naturales como los pueden consumir en poblaciones indígenas sino que ya hay otro tipo de sustancias que cada vez se vuelven más adictivas y que se están generando digamos que sean más adictivas aparte digamos de hacer también una investigación de a veces a largo plazo también porque este es un tema que no es estigmatizado como una problemática y no está bien visto digamos como el abordaje inclusive podríamos llamarlo así entonces no se hacen investigaciones a largo plazo en donde podamos ver qué efectos trae el consumo de las diferentes sustancias últimamente por ejemplo nosotros en la universidad hemos tenido problemas con bebidas energizantes que también tienen una serie de problemas de conducta, de adicciones entonces ese tipo también creeríamos que es importante también hablábamos que una cosa bastante importante tenemos un grupo aquí nuestro grupo tiene unas características y es pudimos contar con estudiantes de universidades con psicólogos, con licenciados entonces nos damos cuenta de que a veces el papel pues si bien es de muchos actores pero ese papel también tiene que ser de prevención y tiene que ser pedagógico porque muchas veces hay personas que consideran que este no es mi problema no lo asumo y que debería ser solamente de algunas personas entonces consideramos que este proceso debe ser abordado por todos los actores pero también que debe ir encabezado si bien yo debo atender a personas que ya tienen un consumo avanzado que ya vienen digamos estudiantes de primaria de chicos pequeños que llegan a las instituciones de educación superior ya con problemáticas de consumo pero debemos enseñar digamos la pedagogía de cómo me cuido de responsabilizarme de qué tipos de consumo estoy haciendo y de cuáles son esos efectos que tienen para mi salud me van suplando si me hace falta algo ¿qué elementos ve como prioritarios para la política pública sobre el abordaje de sustancias en contextos de educación superior? pues digamos también veíamos aquí hay una postura frente a no es solamente desde la represión sino digamos precisamente de lo que les estaba hablando de ver esto como un tema de prevención, de pedagogía de cómo enseñamos a las personas a responsabilizarse sobre su consumo entonces creo que ese es uno de los puntos que más se habló aquí en el grupo no sé si me olvidó algo, algo más bueno yo personalmente llevo un tiempo trabajando en acompañamiento y me parece que digamos sería muy bueno ver digamos desde las instituciones de educación superior como reunirnos como la red y tratar de mirar de qué manera se aborda más integralmente porque al interior de las mismas instituciones educativas a veces yo lo preguntaba aquí con mis compañeros de grupo a veces se aborda solamente desde bienestar universitario y no se aborda, no hay una visión general de la institución y como en muchas cosas de acompañamiento si esto no se ve desde una visión general que empieza pues por una parte desde las instituciones por una parte digamos desde políticas públicas desde el aspecto de salud pública también entonces debe ser una mirada integral frente al abordaje ahí en acompañamiento hay digamos muchas experiencias en donde las mismas universidades como que van a otras universidades y comparte su trabajo hay colectivos, otra cosa también digamos que me parece muy interesante y que lo tuvimos aquí en el grupo es muchas veces se ve esto desde las personas que trabajan en las instituciones de educación superior y no se habla con los estudiantes aquí tuvimos la posibilidad de tener a varios estudiantes y nos muestran una visión diferente a veces las instituciones se les olvida hablar con los estudiantes frente como a por qué consumen o frente no solamente a por qué consumen sino cómo lo ven en general los estudiantes que hasta no consumen pero tienen compañeros que sí lo hacen y que cuentan digamos sus experiencias entre ellos y tienen una visión que es importante y que uno a veces no tiene en cuenta Yo quería contar una cosa Buenas tardes, a todos y a todas pues a mí me parece muy interesante pues celebro mucho este encuentro porque si eso mira una política pública pues me parece que más en que en que en manos desde las instituciones de educación, cierto y no pues desde las políticas represivas que estamos viviendo, verdad yo aparte pues de ser estudiante de universidades públicas porque ya he pasado por dos hago parte de una organización que trabajamos el tema justamente de plantas prohibidas y el acceso a estas plantas prohibidas ya hace más o menos 7 o 8 años acá en Bogotá entonces pues era como desde las prioridades de la política pública yo pienso que es importante eso hacer redes de trabajo no solamente institucionales sino con las organizaciones ya que es muy complejo, difícil para mí creer que alguien puede tener una visión de qué siento, por qué tengo la necesidad de una sustancia qué siento cuando la uso, por qué la necesito y bueno un montón de factores que tenemos que ver con los usuarios de las diferentes sustancias y diferenciando las sustancias, cierto dejar de meter todo en un cajoncito y es que ese es un drogadicto, es una drogadicta y demás por intervenir y por caracterizar, cierto empezar más bien como más por la investigación que fue algo que se habló mucho acá, cierto de las mismas sustancias que afortunadamente las tenemos todas en Colombia entonces nosotros mismos abrir nuestro espectro de visión y ver muy claro cuáles son las plantas de poder cómo son las drogas ya transformadas o industrializadas cuáles son las necesidades diferentes que hay para acceder a ellas como el acceso terapéutico, el acceso de salud el acceso de recreación, el acceso, diferentes accesos que tenemos que ver entonces yo sí siento que hay que seguir haciendo estos encuentros para que existan realmente estas redes institucionales pero que también incluyan a las organizaciones que venimos hace años trabajando porque insisto que gracias a estas organizaciones no solamente académicas, pedagógicas también investigadores farmacológicos que hemos estado trabajando en comunión porque esta política pública es necesaria entonces también en la parte de que las prioridades también debe ser una prioridad quitarnos ese estigma social desde nosotros para que en las calles deje de pasar celebro que el señor de la policía también esté acá presente porque es una de las prioridades que debe salir de una reunión como esta y es que debe dejar esa criminalización hacia los usuarios del porte legal porque en Colombia es legal un uso personal y aún así gracias a este payaso de presidente que tenemos a partir de un anuncio que hizo ayer van a seguir criminalizando al uso y el porte y si nosotros seguimos estigmatizando al usuario como el drogadicto, la drogadicta, la mechuda, la adreluda esa suciecita que va por allá y ese tipo de cosas vamos a seguir haciendo que los señores agentes de policía y las fuerzas que nos restringen y nos prohíben todo el tiempo que seamos libres y autónomos de nuestras decisiones pues sigan violentando a las personas encarcelándolas y judicializándolas porque creo que eso es de fondo lo que es la libertad y la educación respetar al otro por sus decisiones y que eso no los lleva a una cárcel y mucho menos a la muerte entonces creo que eso debe ser como una de las prioridades en la cuestión de asumir el tema de SPA muy buenas tardes a todos y a todas bueno, como en un primer momento creo que voy a hacer uso de mi palabra siendo crítico frente al espacio porque creo que si no hay crítica no hay construcción entonces voy a hacer tal vez en un primer momento voy a hacer una intervención sobre algo estructural de la organización no en cómo lo organizamos sino tal vez cómo se abordan las temáticas yo quiero partir de algo y es que ya todo está dicho o sea, hay una política nacional hay un plan que nos está diciendo cómo pueden ser las políticas desde lo local en las instituciones hay lineamientos y guías ya hechos construidos con Naciones Unidas creo que es pertinente eso o sea, abrir otro espacio en el que ya nos encontremos con documentos leídos que ya están y dicen qué es lo que se deben hacer dentro de las universidades está la guía y los lineamientos para atención de consumo de estaciones psicoactivas en ámbito universitario desarrollado por Naciones Unidas y la profesora María Fernanda en la Jarena, como les digo el observatorio de drogas o sea, que esto que vamos a hacer es interesante en la medida que partimos de un conocimiento local partimos de unas expectativas que tienen las personas que se vienen encontrando en este momento pero que de una u otra forma ya han avanzado hace muchos años entonces creo que tal vez una crítica es que partamos que ya tiene que haber un conocimiento previo pues digamos para un próximo encuentro que sería interesante para así avanzar y no caer lo mismo tal vez ya lo veremos más en profundidad cuando vengan del Ministerio de Salud por eso mismo mi intervención y lo que yo veo y lo que retrata el grupo de nosotros es retomando un poco las políticas y como se ha estructurado creo que tienen que haber tres ejes de intervención en política pública y de ahí se desprende todo el ejercicio que hicimos los tres ejes transversales que deben haber en una política o en una acción dentro de una universidad tienen que estar enmarcados en tres uno es el tema de comunicación e información dos investigación y seguimiento desde la evidencia científica y tres que es algo novedoso que pues estamos tratando de implementar en la Universidad Nacional que es todo el tema de armonización el primero el de innovación perdón el de comunicación e información es básico desde el grupo lo charlamos creemos que parte de lo que se debe hacer por una política es crear nuevas estrategias comunicativas eficaces mediáticas innovadoras que puedan traer al usuario de sustancias psicoactivas tal vez ya no consumidor eso también es importante empezar a distinguir esas dos categorías y empezar a hacer unas estrategias que sean innovadoras para que se puedan acercar desde diferentes estrategias una de ellas puede ser un centro de escucha que esté con una cantidad con un grupo multidisciplinar de personas que estén capacitadas y también cuente con personas que son pares formación de pares para que las personas estén también dentro de este tipo de estrategia digamos en la estrategia de comunicación e información el siguiente como decíamos será investigación y evidencia científica y algo que sí puede ser criticado dentro de la política pública es que se valida el conocimiento científico occidental o sea no hay un reconocimiento del saber local y el saber tradicional por eso mismo se estigmatiza lo que decía la compañera sobre los otros usos de las diferentes plantas y no se logra esa distinción que es una sustancia psicoactiva de origen natural un enteógeno o que es una de transformación tecnológica o que es una sustancia de diseño entender eso nos permite tener conocimiento y evidencia científica pero que también parte del reconocimiento del saber local y de la construcción del sentido de los usuarios de sustancias psicoactivas eso sería dentro del segundo eje eso también nos permitiría entender que se puede abordar el fenómeno de las sustancias psicoactivas desde una perspectiva multidimensional un ejemplo de eso y es algo que no se está hablando lo estamos trabajando en la universidad nacional con el observatorio de violencias de género y con el protocolo de violencias de género es por ejemplo qué está pasando con la violencia de género en estados alterados de conciencia qué pasa cuando entonces yo estoy con mi amiga y entonces le digo ven toma 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 más toma más toma más toma así hasta el fondo hasta el fondo ¿cierto? y luego no ve para mi casa yo te cuido yo te protejo y allá entonces llega la pasadez llega la agresión llega la violencia pero no se ve porque es en el estado alterado de conciencia y estamos en la sociedad en la que al otro día decimos qué pena es que estaba borracho uy madre que la embarré uy no qué pena con vos no todo bien es que estábamos borrachos sí o no que todo bien entonces ese tema es una ver esas problemáticas es darle un contenido multidimensional al fenómeno del consumo que también se puede entender desde el tema de la restitución de tierras desde los campesinos cultivadores de hoja de coca en el cauca desde los problemas asociados al tráfico acá inclusive empezar a entender conceptos como la vinculación a la oferta que salen y que van más allá de lo que nosotros vemos como una olla dentro de una universidad porque la vinculación a la oferta hoy en día nos está diciendo que ya transitamos de la imagen del jíbaro del dealer del expendedor hacia otra forma de personas que surten o suministran las asociaciones psicoactivas dentro de la universidad que pueden ser los mismos compañeros y se tejen una serie de solidaridades que también hay que atender y que también hay que entender desde el ministerio universitario ver desde esas dimensiones nos permite abordar el fenómeno del consumo pues desde otra perspectiva otra cosa y es que no podemos caer en esa reiteradera de la salud pública no, todo es salud pública ahora todo es salud pública entonces las drogas salud pública consumidores salud pública bueno pero la pregunta real es que entendemos por salud pública tiene que haber un cuestionamiento y un criterio que nos diga a nosotros si la salud pública es en general es universal si es otra vez la misma medicalización o también es ver a los consumidores como enfermo o tal vez puede ser una perspectiva de salud pública desde la evidencia eso tiene que también trabajarse dentro de una política pública por lo menos de la que ya está cuando hablan de universidades saludables de universidades promotoras de salud de los documentos de Emerson y todo lo que se trae incorporar a esas universidades que vinieron desde Chile ver también que esa salud pública puede ser cuestionable y esa salud pública tiene que ser motivo de controversia científica y tiene que ir avanzando para la construcción de una verdadera política y un verdadero desarrollo para esto algo que nos parece también interesante es como les decía el tercer eje que es el de la armonización es importante que cada universidad conozca que esto ya está escrito esto no nos lo vamos a inventar nosotros ya está en la política nacional de drogas ya está la creación y los documentos guía para creación de comités locales y guías para conformación de comités dentro de las universidades ya están los lineamientos de cómo construir las zonas de orientación universitaria ya están los lineamientos para construir centros de escucha dentro de la universidad la pregunta es ¿qué nos haría falta? pues sencillo empezar a organizarnos dentro de la universidad hay dos tareas fundamentales dentro de una universidad y es crear una gestión política integral crear un acercamiento con los saberes locales y con los sentires de los usuarios de los consumidores que eso realmente sí es transgredir eso sí realmente es revolucionario dentro de una universidad y no ajustar desde arriba desde la directiva desde el bienestar desde la salud sino que también cuenta con la participación de los universitarios y al mismo tiempo inclusive como metodología si aplicamos una estrategia como el CIDIES nos permite configurar y rescatar las minorías activas los líderes de opinión y al mismo tiempo también rescatar todo lo que es y lo que más o menos acá han dicho unos que son las redes operativas las redes de recurso las redes de apoyo las redes institucionales para saber cómo actuar y cómo operar frente a una problemática específica bien eso también permitiría generar por ejemplo colisiones promotoras las colisiones promotoras que no tienen que ser designios específicos en una temporalidad es decir que estamos hablando de organizaciones al interior de la universidad en donde están conformadas por bienestar salud pública estudiantes pero bueno qué pasa con los padres qué pasa con los bares que están afuera cómo podemos trabajar con ellos porque yo hago una política acá y por ejemplo acá está la compañera de seguridad vial por ejemplo y decía bueno pero qué hacemos si estos locos están allá en la universidad y luego salen en la cicla trabados y bueno qué va a pasar borrachos pues evidentemente de eso se trata y trabajar con otras instancias y ahí es donde se puede generar una verdadera red pero que no tiene que ser específica y temporalmente a largo plazo sino que puede ser en un momento lo mismo con los padres es que hoy en día cuando uno habla con los papás cuando llegan a la universidad y uno les hace los talleres lo que normalmente le dicen los padres a uno al final de todos los talleres es como bueno muy interesante muy chévere pero díganme una cosa yo cómo hago para saber si mi hijo o mi hija consume sustancias psicoactivas esa es la gran pregunta de los padres cómo hago para saber y saben que yo qué les digo digo es que usted está pensando en la pregunta equivocada acá usted lo que tiene que saber y lo que usted se tiene que preguntar es qué tanta confianza tiene su hijo para acercarse y poder decir oiga papá yo estoy experimentando con eso o quiero experimentar con eso me encontré a mi amigo me encontré tal y vi eso qué tan informados están los padres de familia entonces esa es la importancia del primer eje que hablábamos sobre el de comunicación e información basado en la evidencia científica entonces esto trasciende el modelo de la universidad no es cómo hago para que no me consuman acá en el pasillo ni es cómo hago para que no me consuman allá afuera al lado de las oficinas sino es yo cómo hago para que esta persona este individuo que está acá mujer o hombre o diferencia digamos que no caer en ese modelo binario sino este ser humano pueda tomar una decisión asertiva cómo hacer para que esa persona pueda decir inclusive no sólo con temas de sustancias psicoactivas sino que también pueda tomar buenas decisiones frente a la salud sexual y reproductiva de eso es lo que se trata de hacer algo complementario yo finalizaría incorporando un concepto que me parece súper interesante y que sería que sería muy que sería pertinente que la universidad política pública o por lo menos ya aterrizada en el plano local se trabajara y es el tema de la individualidad al consumo no partamos de generalidades yo me puedo fumar 20 varetes y soy funcional pero mi amigo se fuma un plon y le da paranoia yo me puedo tomar un solo trago me emborracho y me caigo pero mi amiga se puede tomar 5 botellas de black and white y queda estupenda entonces esa es la individualidad al consumo entender que no todos el metabolismo y las diferencias que tenemos cada uno no nos van a actuar las sustancias de la misma forma si llegamos a una verdadera epistemología de las drogas podríamos llegar a entender esas cosas y aportar ya sea desde una modificación o unos ajustes a lo que ya está hecho que tenganlo claro que no lo van a dejar cambiar privilegiando más derechos sino con lo que hay lo van a dejar ajustar de poquiticos pero se podría hacer desde esa perspectiva y en última nos podría también dar cabida para poder entender las tipologías de consumo las tipologías de las diferentes sustancias psicoactivas y sus efectos que también están resumidas completamente en todos los lineamientos de las políticas y el plan nacional entonces tarea grande entender y cómo podemos comprender para modificar lo acordado lo que ya está escrito y todo lo que está destinado para el plano local y lo segundo es entender esos tres ejes creo que es un mensaje claro es así lo estamos haciendo en la universidad nacional lo estamos proponiendo porque estamos en el asamblaje de esto y es eso comunicación información investigación conseguimiento y evidencia científica y tercero armonización si no armonizamos y no entendemos y desconocemos que ya está escrito algo que ya está hecho no vamos a lograr absolutamente nada esperemos y me gustaría más bien que se diera el espacio con salud pública y nos dijera qué nos está diciendo el fondo nacional de estupefacientes sería interesante que estuviera acá el ministerio de justicia y que estuviera ah bueno y que estuviera consejo nacional de estupefacientes y que viéramos todos los alcances que tuvo el encuentro en gas 2016 y cómo se rompió con ese binarismo consumidor oferta y cómo todas esas cosas han venido cambiando para aportar a una discusión real que nos permita hacerle a los ajustes a lo que ya está o por lo menos que podamos armonizarlo con algunas particularidades y algunas diferenciaciones de contexto en cada una de nuestras universidades porque no todas son las mismas nosotros venimos de un campus donde la gente se ha dado bala entre jíbaros y vigilantes pero pues en un edificio como el de los andes posiblemente no se pueda presentar eso si me entienden es el tema de la diferencia de contextos es importante tener en cuenta todo esto apelar a la evidencia científica no tengo más que decir pero hay muchas cosas que trabajamos no sé si más adelante las podramos discutir pero muchas gracias por el espacio los felicito a todos por venir y hacerse parte de este proceso y ahí pues seguimos trabajando en conjunto muchas gracias muchísimas gracias voy a pasar a este grupo porque quiero que tengas chance de intervenir pero quiero hacer una pequeña anotación de tiempo la idea era terminar a 12 y media obviamente ya estamos a 12 y media entonces les invito a que vayamos resumiendo las ideas porque después seguimos por la tarde y vamos a tener más espacios para seguir compartiendo me da mucha pena decir eso porque me parece muy rico escucharles entonces es más por cuidar sus barrigas que por nada más entonces sigo por acá voy a aprovechar rápidamente estamos acá estamos acá en el Ministerio de Justicia hemos estado muy muy cerca a lo que sucede en las universidades de hecho la población universitaria es una de las poblaciones que hemos venido priorizando desde hace bastante tiempo me parece maravilloso oírte cuando hablas que ya hay cosas que están formuladas ya hay documentos que están diseñados que deberíamos conocer tú hablas del documento que hizo el Ministerio de Justicia en el marco del convenio con Naciones Unidas y con el Observatorio de Drogas de la Javeriana ese es el marco técnico de acción que es un elemento un instrumento que tienen ustedes a disposición ya en la página del Observatorio de Drogas de Colombia que un poco nos dice no qué hacer específicamente qué programas montar sino qué podemos hacer para articularnos qué podemos hacer para levantar líneas de base qué podemos hacer para construir coaliciones promotoras qué podemos hacer para levantar un diagnóstico participativo como el C10 todo eso está en el marco técnico y es una herramienta que tienen ahí que ponemos a disposición de ustedes para que lo vean la política nacional está el plan nacional está yo quiero hacerles una invitación desde el gobierno y es que vamos a empezar el proceso de construcción participativa de la política integral de drogas esa política integral de drogas tiene por supuesto un capítulo muy grande y muy fuerte de consumo que se va a construir de manera participativa y donde necesitamos que la red que ustedes están conformando esté presente y esté aportando y haga parte de los diálogos que vamos a hacer y de las mesas de trabajo que vamos a hacer ese es yo creo que cuando hablaban de cuáles son las actividades de la red creo que esta puede ser una de las actividades principales de la red es apoyar ese proceso de construcción de política que se va a dar va a empezar ahorita de manera participativa es una de las prioridades del gobierno del gobierno nacional y donde estamos todos ahí construyendo en conjunto entonces yo quería que supieran eso quería resaltarles que sí que hay cosas pero estamos también construyendo más cosas y que queremos abrir la voz y abrir los espacios para que las universidades desde todo lo que pueden aportar lo hagan desde la investigación también creo que hay una responsabilidad muy grande de generación de conocimiento en las universidades donde nosotros como entidades del estado nos quedamos cortos con los estudios que hacemos tú decías es que nos quedamos como en lo más macro ¿no? sí, claro porque no podemos llegar no podemos llegar a más pero las universidades sí las universidades sí tienen una responsabilidad más grande en el tema de generación de conocimiento y de construir espacios y de construir investigaciones que nos permitan determinar todas esas particularidades individualidades que tú estabas mencionando ahí también tenemos que articular muchísimo más como gobierno y como universidades eso hay que promoverlo y bueno hay más representantes de la Mesa Nacional de Prevención que no somos solo justicia y salud pero ahí bastante está la policía quiero que sepan que estamos haciendo un trabajo muy articulado muy muy articulado en el que estamos intentando incluir todas las voces y vamos viendo vamos viendo cómo vamos haciendo y vamos construyendo en conjunto esa es la idea quería priorizar esa voz porque sé que no vas a poder estar con nosotros en la tarde pero si va a acompañarnos otra persona del Ministerio de Justicia por la tarde para que lo sepan veo que hay una voz más y que tenemos todavía cuatro grupos entonces le sigo haciendo acuerdo que bien corto pero no sé es que me parece que la pregunta se está yendo para otra parte pero yo trabajo en la Universidad de los Andes en el Centro de Estudios de Seguridad de Irogas y bueno un poco lo que vimos ahí es que pues la primera pregunta hay un estigma enorme en torno a la persona consumidora siempre lo pensamos como lo peor el peor escenario y es muy difícil ver cuáles son los comportamientos que pueden ser buenos es difícil de identificar y yo personalmente pensé en alguien que tenía un consumo muy problemático de marihuana lo segundo es cuando uno ve los espacios o las redes pues es muy fácil ver como todos esos comportamientos le pegan y luego ya en términos de jerarquía lo que salió y que quiero aportar rápidamente qué estamos haciendo desde los Andes porque creo que eso es como lo que está surgiendo en la discusión es uno decían bueno la familia dos es el sistema educativo y tres personalmente yo creo que son los pares y yo simplemente quiero tener tres cosas para que las piensen desde las universidades y desde las instancias educativas uno en la universidad de los Andes existe un centro de estudios específicos para seguridad de drogas en las otras universidades no sé dos tiene un tema tiene un componente político súper fuerte y lo que está diciendo ahorita la compañera de la organización este tema si ustedes lo siguen poniendo de derecho o de izquierda ya lo perdieron y esa es una de las dificultades más grandes que existe no solamente en Colombia sino a nivel mundial para hablar de esto no es un tema es decir hay países como Portugal que con perdón con gobiernos de derecha han logrado unos avances interesantísimos entonces si uno pone la discusión en esos términos que es el contexto en el que nos movemos ahí ya no hay nada que hacer tres cosas que estamos haciendo y se las dejo para sus respectivas instituciones uno tener un centro de investigaciones dos estudiar el tema del consumo pero también de la producción tres antes no teníamos cursos en pregrado ahora tenemos seis cursos en pregrado sobre política de drogas uno dictado por María José otro en donde estoy yo otro en donde está biología otro en donde está medicina entonces ¿qué están haciendo ustedes para poder dar voz o para poder hablar de esto en espacios? o sea eso es una pregunta que a mí me genera el cuarto es educación continuada y cursos regionales nosotros desde el CESED estamos lanzando cursos de educación continuada y fíjense lo chistoso que nadie de acá ni se inscribió seguramente pero tuvimos una dificultad enorme para que la gente viniera y lo que yo noto incluso dentro de la universidad perdón es un tabú enorme hablar con no pero ¿qué van a decir los medios donde se enteren? ¿no? o incluso en los colegios no que vergüenza pero ¿cómo vamos a aceptar que aquí están consumiendo? entonces hay un tabú dentro de las mismas instituciones que por más que uno tenga datos y lo que sea es dificilísimo y yo creo que ese tabú viene del primer punto que teníamos y es de entrada catalogar a la persona que consume como mejor dicho pues suicida ladrón de ahí no lo bajan ¿no? es como consumió marihuana y entonces lo que se le viene encima a esa persona es terminar en la cárcel entonces esos puntos pues simplemente es lo que nosotros estamos intentando empezar a hacer desde la universidad y creo que son interesantes y además siento que hay mucho desconocimiento y justamente tener cursos de educación continuada no solamente para nosotros sino hacia afuera en donde la gente pueda venir y saber qué es lo que se está produciendo a nivel no solo de Colombia sino a nivel global es creo que es importantísimo y lo último es el tema de los pares pues sí es decir la familia es muy importante el sistema universitario también pero hay una organización que es ATS que es Acción Técnica Social que ha venido trabajando pues entre pares y ahí yo creería que en términos de política pública yo me preguntaría cuánta gente consume en Colombia ¿no? si hacer una política pública para un X por ciento que probablemente es menos del 10 por ciento de la población entonces ¿cuál es el objetivo? Exacto entonces si no es para el consumo lo que sentiría que dije ahí y lo que tú estabas diciendo es cómo se reduce el riesgo asociado a y ahí sí vale toda la pena porque entonces estamos hablando de muchas cosas que se mueven alrededor y que le pegan a todos los contextos como las políticas públicas tienes que tener en cuenta toda la población y en ese contexto de tener en cuenta toda la población estás teniendo también todas las etapas del ciclo vital y todos los actores involucrados y es lo que tienes que revisar en la política entonces por supuesto la política que se diseñe o la política que integrar de drogas además de de tener en cuenta el tema de consumo tiene que tener en cuenta todo el proceso de desarrollo y también tiene que tener en cuenta todo el tema de oferta bueno disculpa que les corte la conversación pero quiero recordarles que tenemos toda la sesión de la tarde para hablar de la política pública entonces vamos a tener mucho espacio para hablar sobre eso y este espacio es para hablar de nosotros como nosotros como educadores como instituciones estamos pensando que podemos fortalecer nuestro trabajo me encantó escuchar voces desafiantes de estas dos instituciones también quiero hacernos de acuerdo que estamos en un proceso de construcción conjunto entonces no es que tengo yo y que tienen ustedes sino como podemos enseñarnos los unos a los otros y seguir en este diálogo de saberes de compartir experiencias entonces quiero asegurarme que la conversación siga en este tono y siga con esta idea de rescatar que hemos conversado esta mañana para después pasar sí a la política y no como desviarnos entonces les hago acuerdo que tenemos tres preguntas tenemos tres grupos que faltan pero quería asegurarme que este grupo sí se sintió representado en las dos intervenciones ¿sí? ¿estamos bien? ok entonces les invito a alguien de este grupo que por favor nos comparta pero les toca acercarse porque no pasa ¿si escuchan todos? creo que no se escucha bien perdón qué pena bueno muy bien pues en relación a lo que ya han aportado los otros tres grupos nosotros tendríamos únicamente que incluir procesos desde esa perspectiva de comunicación educación así de sencillo porque hemos descubierto que el problema relacionado a las sustancias psicoactivas está fundamentado en el desconocimiento sobre lo que son las sustancias psicoactivas y sobre todo también nos hemos solamente focalizado en intervenir porque es un problema y hay que erradicarlo en lugar de conocer la naturaleza de la problemática hablándolo de esa problemática entre comillas y desde ahí si empezar entonces a crear entonces modelos de intervención más no soluciona un problema sino algo que esté más orientado a ese a lo que es empezar a mitigar los procesos que conlleven a que haya un deterioro de calidad de vida haciéndolo más como algo positivo si hay alguien que decida y tome la decisión uniéndome las palabras de la primera de la segunda intervención que tuvimos si alguien ya lo toma como decisión dentro de su ciclo vital y dentro del desarrollo de su cotidianidad perfecto pero entonces hagámoslo desde esas políticas públicas algo más afable exactamente porque entonces ¿qué sucede? todos nos hemos focalizado desde nuestras universidades desde salud mental que es casi todos los programas porque todos pues pertenecemos como equipo de bienestar universitario y en su mayoría también todos somos psicólogos entonces pues todos pensábamos era en eso desde salud pública o desde el perdón desde el programa de salud mental ¿cómo podemos hacer para la prevención? inclusive ¿quién es el consumidor o quién no consume? no nos interesa lo que queremos es hacer un proceso de promoción y prevención frente a un consumo desorganizado dentro del proceso pero entonces desde esas estrategias comunicativas educativas veíamos que había otros actores que no necesariamente es el pelado o la pelada que está acercándose o aproximándose a la experimentación con sustancias sino también es la familia porque entonces hablábamos nosotros como psicólogos hacemos un proceso de investigación donde llamamos a la familia y les decimos bueno y usted ha notado algunas alertas el comportamiento que pueda evidenciar en su hijo o en su hija que pueda conllevar a que podamos decir que sí consumo de sustancias y colectivos no yo lo veo normal y todo ah bueno por ejemplo no sé él ha dejado de comer últimamente ay sí hace como tres meses no está comiendo como bien dice que nunca tiene hambre ¿eso está relacionado? bueno sigamos revisando ¿se está durmiendo bien? ay no yo lo veo a toda hora que se sale a las 10 11 de la noche vuelve como a las 3 4 de la mañana o se la pasa ahí porque hablamos también de otros tipos de consumo redes sociales juegos y demás también tuvimos oportunidad dentro del grupo entonces decíamos no se la pasa ahí conectado entonces vemos evidentemente que hay un desconocimiento ¿si? entonces desde ahí hay que fortalecer ese aspecto también hablamos desde esa perspectiva de comunicación en desvictimizar y desesgar el tema de consumo porque pues aquí lo estamos viendo es como eso como el problema más no como una conducta que necesita modelos de intervención así de sencillo y finalmente deducíamos que dentro del trabajo estratégico que cada una de nuestras universidades hace hay algo que nos ha favorecido para el desarrollo de estrategias de intervención y ha sido las alianzas estratégicas valga la redundancia de tanta estrategia los aliados para nosotros en nuestros casos fue el equipo de seguridad de nuestras universidades los docentes y los pares entre los estudiantes porque pues hablábamos principalmente era de nuestros estudiantes como tal entonces en principio fortalecer también desde esta política un proceso que trabaje en eso en diferentes frentes y en diferentes actores para los procesos de comunicación y alianza perdón estratégica y no solamente hablar de alianza estratégica entre los actores específicos sino también entre las instituciones y entre los entes políticos que están relacionados con ese proceso porque entonces ¿qué pasa? nosotros hablábamos bueno nosotros como educación superior tenemos que reportarnos y hacer rendición de cuentas al ministerio de educación pero entonces el ministerio de educación se queda con una información que reportamos en el SNIAS que pueda ayudar a este proceso y que nunca llega al ministerio de salud pero entonces el ministerio de salud comienza a crear unas políticas sin la información de las universidades y desde todo el trabajo que hacemos cada uno de nosotros como instituciones a través del SNIAS y entonces ahí se comienza a crear otra línea de acción que muy seguramente no está de forma paralela con el ministerio de justicia y entonces todos empezamos a trabajar desde lo que creemos sin unificarnos entonces sí sería muy interesante que esta política bueno aprovechándonos ya un poco de modelo organizacional hablándolo desde procesos y procedimientos que cada actor y que cada ente judicial tenga una labor específica por supuesto pero muy correlacionada con lo que hacen los demás porque qué vaina yo perder tiempo por así decirlo en reportar una cosa al ministerio de educación que se quede ahí y que nunca llegue al ministerio de salud y que el ministerio de salud de pronto refleje algo que nunca me llegue a mí y yo pues la verdad desde la ignorancia no sabía que también desde el ministerio de justicia se hacían también otras cosas no tenía ni idea hasta ahorita que el compañero nos compartía y muy seguramente estoy casi seguro que muchos de ustedes también estaban en ese desconocimiento frente a todos esos entes políticos que estaban entonces ahí hay que unificarnos más y si vamos a empezar a establecer esta red hay que convocar justamente a eso a la conciliación y pues a que no se pierda la información porque estamos haciendo dos, tres trabajos casi a la par por el mismo tema pero todos de forma paralela gracias entonces pasamos al grupo del fondo capitán usted es el vocero y de ahí nos queda solo uno pues buenas tardes para todos yo soy el capitán Juan Carlos Reina trabajo en el área de prevención de la dirección de antinarcóticos y primero así como dijo la compañera que ya no está pues también exhorto el trabajo y la reunión aquí en la mesa de trabajo para todos pues el mundo yo trabajo desde la dirección de antinarcóticos pues ya la utopía del mundo sin drogas es una utopía ya no lo vamos a lograr entonces es el tema como tal de cómo hacer qué tanto daño hace lo que decía el compañero de que si esa persona que consume ese tipo de droga si una o diez le hacen daño qué tanto le hace daño o cómo lo podemos manejar nosotros desde nuestras diferentes áreas pues ya la mayoría de las cosas tenemos muchas cosas en común por llamarla así yo lo dije ya todo está casi dicho pero prácticamente lo que sí queremos resaltar de pronto también es el trabajo pues con la comunidad aledaña al sector es un punto que también concluimos que tenemos en común allá nuestro grupo incluir a las familias si bien está dicho que digamos cuando se incluye como tal a los padres de familia dentro de las como de los de los programas y que intervengan dentro de los de sus hijos como tal en las cosas que hacen sus hijos disminuye drásticamente el consumo de estupefacientes cierto también es importante la capacitación a los docentes desconociendo un poco el tema porque pues no trabajo en una universidad pero entonces muchas veces digamos lo que hace el docente es remitir al muchacho a psicología y eso es problema yo dicto la clase y eso es problema de psicología y de bienestar universitario pero eso no es conmigo entonces eso fue otra de las conclusiones y eso remite pues obviamente al trabajo en equipo dentro de las universidades lo primero que hay que hacer es como organizar la casa por llamarlo así importante tener objetivos claros y medibles no es simple es como tener o estudios como tal que tengan unos objetivos de igual manera tener espacios bueno y es aquí donde también es donde les hago la aclaración la aclaración no sino donde yo pues me alegra mucho es tener espacios de retroalimentación en donde cada uno de nosotros tengamos cuando digamos tengan esos estudios tener experiencias exitosas y aunque las universidades privadas y públicas tengan ciertas diferencias deben haber algunos momentos en que se unan y si usted tiene una experiencia exitosa y a mí me puede servir pues por qué no la puedo duplicar en mi universidad entonces por eso lo importante de eso incluso también en la parte interna entonces digamos por ese desconocimiento incluso dentro de nosotros mismos de nuestras mismas entidades ni siquiera sabemos qué es lo que hacemos nosotros mismos mucho menos lo que hacen las demás universidades y eso es una pregunta ah bueno también a lo que decía el compañero frente a la política pública pues de que hacerse un trabajo individual también hacerlo de carácter también regional porque yo sé que el trabajo individual es muy minucioso y muy complicado pero también hacerlo de manera regional porque es un tema también cultural que tenemos ahí yo les colocaba el ejemplo el tema de Boyacá no sé si aquí hay alguien de Boyacá pues me disculpa pero es algo muy arraigado el tema del consumo del alcohol es algo netamente cultural entonces también es importante abordarlo desde ese tema y finalmente también la pregunta también que hay que hacerse y eso lo hago ya más a nivel como pues personal y policial es que las estrategias han abordado para obviamente no las personas que consumen porque todos sabemos y eso ya está más que claro que es un tema de salud bueno es un tema como médico por llamarlo así pero de las personas que venden ese tipo de drogas dentro de la universidad o alrededor ¿qué hemos hecho para eso? es como lo que dijo como en el tintero por llamarlo así para qué hemos hecho frente a eso qué estrategia hemos creado por ahí me comentaban en la universidad pedagógica lo que han hecho pero entonces qué hemos hecho para hacer ese trabajo con las personas que venden no solo la marihuana porque todo el mundo tiene aquí pero también el tema de las nuevas sustancias psicoactivas el tema y de todas las nuevas sustancias que salen hoy en día es eso muchas gracias gracias nos queda un quería reforzar eso me parece importante lo que dice digamos y lo tocábamos acá el problema hay que abordarlo desde los dos aspectos tanto el consumidor como el esmerio porque yo creo que el mayor digamos poco ahorita de propagación de este problema es el espectro porque el país está inundado de espectros de droga porque no se puede exportar es ahí donde ellos no pierden su lucro entonces la están empabriendo el país exactamente y es ahí es ahí donde digamos todos los puntos anteriores concluyen a eso en qué sentido en que si yo trabajo con los vecinos si yo trabajo con los profesores si yo trabajo con los padres de familia eso puede ser generar una estrategia para el tema de yo que he hecho para ese tema de las como esa sinergia que podemos hacer quiero resaltar también lo que nos decía Catalina que no es solamente el expendio y el consumo sino también la producción y como estamos tratando esto como una política integral de drogas y qué papel tenemos las universidades frente a toda esa cadena ¿tenemos un grupo más? ¿Querés hacer? Sí, una pregunta es un pequeño es que yo creo que hago el llamado a que efectivamente hay que coordinar mucho más las acciones en vista que en el trabajo personal que yo llevo propiamente con Consumo Marihuana he encontrado muchas tesis son documentos reservados de la universidad no es un documento que sale pero hay varios digamos planteamientos sobre cómo hacer la despegabilización también del expendio a partir del mismo modelo norteamericano haciendo todo un seguimiento de la genealogía desde el Congreso del Obvio hasta lo que es actualmente y cómo se ha elaborado construido culturalmente entonces el llamado es a digamos unirle esfuerzos porque todo ese conocimiento está ahí lo que decía todo está ahí ya pero no tenemos el acceso inmediato precisamente por las mismas restricciones que han habido antes bueno yo primero que todo quería agradecerles a todos que hayan venido realmente yo como estudiante de la universidad pedagógica me siento muy orgullosa de que este tipo de espacios se logren dar dentro de la universidad que logren ser un resultado del trabajo de la gestión que sobre todo el cuerpo estudiantil que sobre todo los docentes universitarios han estado trabajando que se han martillado la cabeza para intentar establecer de alguna manera un espacio en donde se pueda convocar a las diferentes personas que como nos damos cuenta estamos pensando en un mismo ritmo ¿no? tenemos muchas ideas en común tenemos muchos lenguajes que se están juntando aquí y que están surgiendo nuevos conocimientos y aunque no nos demos cuenta lo estamos haciendo casi que conectados aunque estemos tan separados resalto mucho el trabajo que se ha hecho en la universidad nacional en la universidad de los Andes bueno en el observatorio de la Jaberiana también porque esto nos da un indicio de lo que puede ser la investigación y lo que puede llegar a ser un proceso investigativo dentro de un fenómeno que se está saliendo del control como es el fenómeno del consumo bueno como grupo nosotros planteamos como un camino una principal línea de inicio que es la caracterización y el diagnóstico de la población si bien ya existe como dentro de la política pública que esta es una hoja de ruta que hay que seguir que hay que caracterizar a la población que hay que diagnosticarla no se está haciendo yo creo que en esta oportunidad que estamos todos reunidos que estamos intentando construir la red bueno el tejido esa sería una de las primeras tareas que tenemos que hacer nosotros desde nuestra universidad pública caracterizar el consumo caracterizar a los usuarios a los no usuarios desde las universidades privadas también desde los entes públicos desde las mismas empresas en la oficina con sus propios colegas hay que hacer una caracterización y hay que hacer un diagnóstico porque es que es de allí que surgen las estrategias nosotros podemos partir de miles de imaginarios de lo que podría ser una pedagogía de drogas si pero nosotros no tenemos un fundamento ahorita la política pública sobre consumo está fundamentada está establecida pero no tiene como unas raíces nosotros necesitamos sentarla y pues que sea factible que sea funcional que no sea solamente una cosa más escrita en el papel sino que realmente se llegue a que a que haya un impacto a partir de esa política pública ¿cómo se puede hacer? como ya lo han dicho los compañeros el compañero de la nacional lo explica muy bien con los tres ejes que existen y pues yo creería que tampoco voy a alargar mucho lo que como el discurso sino más bien allí ese es el primer punto el punto inicial hacer un diagnóstico tener en cuenta al usuario tener en cuenta que estamos hablando de personas de seres humanos no todos somos iguales y pues que nada necesitamos que esto arranque ya que si de hoy el otro semestre el otro año haya un encuentro ya tengamos unos informes claros sobre las caracterizaciones de la población sobre los diagnósticos y las posibles hojas de ruta que podamos seguir para abordar el tema no sé si el grupo quiera decir algo bueno pues solo una precisión porque bueno no sé me pareció como que quedó algo ahí en el ambiente de la politización de lo que se va a acompañar a los Andes de la discusión entre derechas y izquierdas y pues me preocupa un poco que haya como que ese sin sabor que de pronto es una cuestión política y si es política realmente lo es o sea esto es de derechas e izquierdas o sea esto no tiene otro secreto Samuel Hoyos estuvimos con Samuel Años acompañando los centros democráticos en los Andes de la discusión sobre salas seguras para inhalación de basura o sea estuvimos allá nada tenía que ver con el modelo Vancouver que trajeron y que quería mostrar si no tenía toda la intención de meter todo el mico de la penalización de la dosis mínima que es una ganancia que fue una lucha que se dio de los consumidores y Carlos Badería obviamente la apoyó si es de derecha y si es de izquierda cuando los manuales por ejemplo el libro que tiene Salamanca en ese momento los siete mitos que sale los ocho mitos y es un libro oficial firmado por Ordon o sea él no va a decir vamos a hablar míticas en años y diez es una contienda política y que ha sido manipulada y que ha sido manoseada por todas las campañas electorales pero como así en este momento fue campaña electoral el tema de la despenalización y que todo con Petro entonces nos vamos a volver esto es político es una contienda política en ese escenario otra contienda política el CAMAD CAMAD una estrategia foránea traía a Barranquillas España de las unidades móviles donde si suministraban sustancias psicoactivas y que si trabajó algo obviamente fue el desarrollo en un modelo de edad claro pero acá desafortunadamente si ha estado manoseada y ahí es donde se involucra la contienda política acción técnica social Julián Quintero cuando empezamos a estudiar con Julián Quintero todo el fenómeno se trajeron los modelos por años de Energy Control de España y como se intervenía en Ibiza y como se intervenían las fiestas que es lo que estamos diciendo que es lo que yo propongo hombre es que hay una dimensión política y una discusión de que es lo que está pasando en torno al tema del consumo a la oferta a la vinculación a la oferta a la producción y entre los diferentes universidades de los Andes plausible avanzado grandísimo en escenario de investigación y evidencia científica nosotros desafortunadamente y no se trata como de que quien ha hecho quien no ha hecho un laboratorio análisis de sustancias que compite con el SAS con sistema de análisis de sustancias de APS pero con una perspectiva diferente y eso también es importante anotarlo no porque hayan unas estrategias entonces tenemos que acoplarlas lo que hace la acción técnica social a través de Eche de Cabeza con el SAS es ir a espacios de rumba y perdóname si hay alguien de APS con el mayor producto discutimos pero que hay indicadores proxy de las mejores ollas de la ciudad y eso en un ámbito universitario no me va a decir a mi como va a mitigar ni como va a hacer una campaña efectiva sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas entonces ya para terminar lo que te digo es uno si no hay que desconocer y no hay que tenerle miedo y hay que desestigmatizar esa discusión de que esto es político si es político hay que darse la pena a la política porque eso es con los gobernantes te lo digo acá personalmente el Ministerio de Justicia muy buena voluntad Néstor Humberto Martínez ya está pasando el proyecto en donde se restringe y se echa para atrás todo el tema de la ley de la sentencia de corte constitucional de ley de aprovisionamiento imagínate pues se cogen con más de 20 gramos y ya para la cárcel narcotráfico no ley de aprovisionamiento es una contienda es una contienda política que vamos a ver como juegue hoy el Consejo Nacional de Superfacientes en el Ministerio de Justicia es otra cosa que se ha dado los espacios interesante pero hasta el momento todo lo que ha pasado en el día corrupción total y se ha jodido eso entonces también se presentaría como para uno ser crítico frente a lo que ha venido pasando y si no es desestigmatizar esta discusión inclusive del tema de la política y lo otro finalmente es también proponer modelos endógenos desde las mismas universidades desde sus experiencias desde sus contextos desde lo que usted ve desde las estructuras entendiendo que se puede localizar la práctica de producción y conocimiento y avanzar igual la discusión es interesante ok ya voy a cerrar pero quiero decir un par de cosas antes de que todos se vayan uno de estos es agradecernos yo creo que precisamente estos momentos de ver las cosas de distintas perspectivas de ir construyendo juntos nos va a hacer mejorar nuestra labor entonces a mi me da mucho gusto este tipo de diálogo y este tipo de generar como estos espacios entonces primero gracias segundo nosotros tenemos como tarea como los que nos unimos en este espacio seguir dando como seguir adelante con esto entonces para esto les invitamos primero quiero resumir que lo que nos trajo lo que nos juntó era una sensación de preocupación compartida una sensación de sentir que nosotros tenemos un papel que jugar entonces para nosotros es súper importante seguir en estas conversaciones y seguir viéndolo reflexionándolo y construyendo juntos aunque cada uno trabaje de su manera desde su institución entonces con eso tenemos Julián nos va a explicar brevemente lo que queremos hacer con la red y lo que yo voy a proponer es que vamos a dejar aquí en este tablero un papel para que nos sigan dando sugerencias porque esa parte nos quedó un poquito corta en esta sesión y con eso cerramos con el gusto una cosa rápida aquí tenemos una lista de las personas que están participando el día de hoy por favor para que vengan y se resante si quieren participar de la mesa de trabajo si no quieren participar de la mesa de trabajo pues no se resante ya les llegaron en Google Correos pero no participarán en el formativo y vamos a pasar por aquello de las sistematizaciones es importante tener las matrices entonces bueno muy buenas tardes para todos y para todas de nuevo presentarme mi nombre es Oscar Alejandro Marín Quintero hago parte del equipo de consumo de sustancias y cultivas del Ministerio de Salud y Protección Social reiteraré el agradecimiento que este estén acá en este espacio a la invitación de parte de estas tres universidades los Andes la pedagógica y el politécnico en esta iniciativa de empezar a trabajar de una forma mucho más organizada en el tema de consumo de sustancias y cultivas desde la academia yo sé que esta parte es difícil porque todos estamos con el choque del camino después del almuerzo entonces vamos a tratar de ser breves para que pasemos al trabajo del grupo que es pues como la parte fuerte de este ejercicio de la tarde para que ya estemos terminando en los compromisos y cuáles serían como los pasos a seguir en todo lo que es la conformación de la red listo entonces bueno todos los que estamos acá hacemos parte de la política pública y entendemos que los asuntos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas no son sencillos de abordar por toda la complejidad de procesos miradas ideas conceptos que están atravesados pero en sí mismo el consumo de sustancias psicoactivas no es algo sencillo y eso ha llevado a que cada vez vayamos complejizando mucho más la política esta mañana varios compañeros y en el grupo donde estábamos también empezamos a dar algunos elementos acerca de cómo ha ido evolucionando la postura y la mirada frente a cómo asumimos los asuntos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas específicamente sin desconocer que esto no está solo como lo mencionábamos esta mañana obviamente cuando hacemos un abordaje de la situación tenemos que ver todas las aristas del fenómeno pero acá nos vamos a concentrar específicamente en lo que es la reducción del consumo de sustancias psicoactivas siguiente entonces en ese orden de ideas no se nos puede perder nunca de vista cuando nosotros vamos a desarrollar una acción o algún proceso tendiente a abordar el consumo de sustancias psicoactivas que esto no nace de la noche a la mañana no es cierto ninguno de nosotros o las personas que consumen o todos porque aquí de alguna manera todos consumimos hacía la pregunta esta mañana de quién había consumido café para llegar acá y la mayoría lo habíamos hecho es que eso no nace de la noche a la mañana no, algo pasa con el cable bueno, no nace de la noche a la mañana hay unas condiciones que llevan a que el consumo se presente eso no quiere decir que yo me levanto esta mañana o me levanto en la mañana y digo no yo hoy quiero empezar a consumir marihuana o quiero empezar a consumir alcohol eso no funciona así devuélvete uno en ese orden de ideas hay que reconocer que hay situaciones o factores que llevan a que las personas consuman una sustancia psicoactiva específico en ese orden de ideas nosotros manejamos este esquema que nos da pues una idea un poco gráfica de cómo entender el consumo y entendemos que hay una serie de factores de riesgo que son situaciones que aumentan la probabilidad de que el consumo se presente a los cuales todos estamos expuestos entonces hay una predisposición biológica y genética hay todo un tema relacionado con el nivel educativo en el cual nosotros estamos expuestos también lo mencionábamos esta mañana la disponibilidad de sustancias el estrato socioeconómico el consumo en el entorno familiar y el involucramiento parental son dos factores que acorde con la evidencia que es algo que esta mañana también lo nombrábamos mucho y que lo vamos a trabajar mucho también en esta tarde han mostrado que tienen que ver mucho con el consumo de sustancias psicoactivas es decir modelos a nivel familiar donde se consumen sustancias y padres que estén involucrados que sepan cuáles son las situaciones en las que están los niños que impartan una disciplina positiva que haya expresión positiva de afecto tiene que ver mucho con la posibilidad de consumir o no X o Y sustancia psicoactiva eso lleva a que se presente el consumo entonces aquí nosotros decimos finalmente el consumo no termina siendo el problema hace parte de una situación pero no termina siendo el problema eso nos lleva a que la política pública no debe centrarse solamente en el consumo per se sino en todas esas condiciones que vemos en la gráfica en la primera parte de la izquierda que llevan a que una persona consuma o no entonces digamos continuando con este esquema pues lo que reconocemos es que el consumo en sí mismo cuando se presenta termina siendo un factor de riesgo en sí mismo repito no termina siendo solamente el problema esto que ocurre en el cuerpo evidentemente cuando se consume unas sustancias psicoactivas hay una modificación de ciertos procesos en el cuerpo ningún consumo es inocuo en el cuerpo eso tenemos que reconocerlo independientemente de la forma como nosotros consumamos si es un consumo ocasional un consumo experimental un consumo más de tipo social cualquier sustancia que se introduce al cuerpo produce una modificación y esto lleva a que se puedan presentar cambios a nivel cognitivo comportamental afectivo relacional fisiológico y en sí mismo produzca una reexposición a los estresores psicosociales que son estos que nosotros nombramos acá y puede producir dos eventos el consumo básicamente los trastornos inducidos por sustancias y los trastornos por uso de sustancias y las intervenciones que hacemos desde la política pública deben ser diferentes cuando hablamos de los trastornos inducidos por sustancias son los que ocurren cuando se consume una sustancia y es el efecto inmediato del consumo entonces lo que conocemos como la borrachera las intoxicaciones esos son trastornos inducidos por sustancias que requieren una intervención específica pero cuando hablamos del trastorno por uso de sustancias estamos hablando ya de trastornos que son crónicos en el tiempo y que producen una afectación permanente en diferentes estructuras de la vida de las personas entonces es distinto la forma como nosotros lo abordamos y evidentemente produce unos desenlaces a nivel o unos efectos a nivel agudo crónico sobre la salud y agudos o crónicos sobre el funcionamiento familiar, social y comunitario esto nos lleva a una reflexión muy importante que repito la tenemos la mencionada al comienzo y es que abordar los asuntos relacionados con el consumo no debe ser algo simple sino que tenemos que complejizar eso no quiere decir problematizar cuando yo digo complejizarlo es que nosotros no podemos cuando vayamos digamos en el caso del trabajo que estamos planteando para hacer en las universidades por ejemplo y le hemos hablado mucho también con las instituciones educativas una acción de prevención del consumo no puede partir de que encontramos a alguien en el baño consumiendo y todos nos volvemos nerviosos entonces encontramos a alguien consumiendo marihuana en el baño entonces aquí hay que hacer un taller hay que hacer una charla hay que hacer una serie de cosas si nosotros no complejizamos el problema las respuestas que nosotros estamos dando frente a la situación van a seguir siendo simples y los efectos seguramente van a seguir siendo simples entonces miren que la acción debería concentrarse en esos factores de riesgo primera reflexión que quiero que tengamos ahí presente siguiente entonces en ese orden de idea siguiente yo paso entonces en ese orden de idea también como lo mencionaba en esta mañana lo decía el capitán Reina en los últimos años se ha hecho o se ha intentado hacer un ejercicio de reflexión acerca de cuáles son los efectos de las políticas de drogas y digamos desde los gobiernos nacionales se identifica que eso que nosotros llamamos la lucha afrontar contra las drogas fracasó como política a nivel global porque las sustancias siguen estando presentes ¿no es cierto? los consumos en algunos casos han aumentado y digamos la tendencia que vemos en Colombia es similar a la tendencia que vemos en todo el mundo los cultivos ilícitos siguen aumentando entonces eso lleva a la reflexión de que el problema como tal o el foco no pueden ser las sustancias porque las sustancias siempre van a existir sino la forma como los seres humanos nos relacionamos con la sustancia y desde el año 2012 2013 más o menos pero se materializa en el año 2016 hay un evento muy importante que es necesario que ustedes reconozcan y tengan la posibilidad de conocer que fue la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas para abordar el problema de las drogas que es lo que se conoce como UNGASS 2016 por las siglas en inglés en ese orden de ideas ¿qué nos dice UNGASS? UNGASS es un documento aproximadamente 40 páginas no lo vamos a a presentar en su completud pero es importante que ustedes lo pueden descargar de Google entran colocan documento final UNGASS 2016 y ahí encuentran toda la información pero hay algunos puntos que para política pública son muy importantes sobre todo el tema de prevención lo primero es que insta a los gobiernos evidentemente a cambiar el foco de la política y abordarlo desde colocar el centro de la política pública a las personas con la posibilidad de trabajar desde los enfoques de salud pública y derechos humanos que ahorita vamos a mirar eso como lo vamos como lo hemos venido asumiendo desde el gobierno nacional y puntualmente para el tema de prevención pues habla de que es necesario adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la evolución a trastornos graves relacionados con el consumo de drogas esto ya nos empieza a colocar a nosotros un marco relacionado con el tema de acciones basadas en evidencia y es que lo que se ha ido encontrando es que hay muchas muchas iniciativas relacionadas con la prevención específicamente del consumo de sustancias psicoactivas pero muchas de estas iniciativas están atravesadas por es claramente buenas intenciones de querer ayudar pero también está atravesado por muchas posiciones personales por ideas muchas veces erróneas que finalmente terminan produciendo un efecto contrario al que se estaba buscando entonces si lo que nos dicen es hay que buscar las mejores prácticas posibles y ahorita vamos a mirar eso como lo hemos ido entendiendo nosotros porque obviamente el objetivo de aquí no es nosotros decir que vamos a empezar a replicar modelos de otros lados sino como nosotros desde Colombia desde el contexto nacional podemos empezar a recabar evidencias sobre lo que venimos haciendo ahí obviamente el trabajo que se plantea con las universidades con esta red es fundamental y ya vamos a mirar por qué se nos focalizó dale escape la segunda tiene relación con adoptar medidas de prevención primaria eficaces para proteger a las personas en particular niños niñas y jóvenes del inicio del consumo de sustancias psicoactivas y es porque evidentemente lo que nos muestra la evidencia es que entre más temprano se dé el consumo mayores efectos negativos tiene ese consumo por eso si ustedes ven las metas del plan decenal de salud pública del país una de las metas está orientada hacia retrasar la de inicio de tanto las sustancias alcohol tabaco como las sustancias ilegales entonces si es importante que si bien aquí no estamos hablando de que la gente no consuma si hay que propender porque niños niñas y jóvenes tengan un consumo lo más tardío posible la generación de iniciativas de reducción de la demanda eficaces amplias y basadas en datos científicos cuando decimos basados en datos científicos es que tengamos la posibilidad de recolectar y sistematizar lo que nosotros venimos haciendo nosotros no somos dados a sistematizar y a recopilar la información de lo que hacemos nosotros hemos intentado hacer varias veces ejercicios de recabar información sobre lo que se hace en prevención específicamente en el país y la información es terriblemente difusa entonces difícilmente así vamos a poder saber cuál es el impacto de lo que estamos haciendo amplia la disponibilidad y cobertura de medidas e instrumentos de prevención basados en datos científicos dirigidos a diferentes grupos de edad y en diferentes entornos y es que la mayoría de cosas nosotros las tenemos enfocadas al entorno escolar y las tenemos enfocadas erróneamente pero estamos descuidando otros entornos como por ejemplo el familiar donde hay una gran potencia para el trabajo preventivo que no estamos desarrollando acciones muy concretas en este espacio y promover el bienestar de la sociedad en su conjunto y esto digamos es un aspecto clave la política de reducción del consumo de sustancias y cotidianas no debe estar enfocada a que la gente no consuma sino a cómo propiciamos el bienestar y el desarrollo de las personas ese es el el foco principal y hay también otro instrumento de política pública también muy importante que son los objetivos de desarrollo sostenible que son acuerdos también a nivel de las organizaciones de del sistema de Naciones Unidas de algunos imperativos a los cuales nosotros debemos llegar en los próximos años a nivel de desarrollo en el mundo y específicamente en el objetivo número 3 habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas en todas las edades aproximadamente son 17 acciones operativas de las cuales a nosotros nos corresponden 3 desde consumo de sustancias psicoactivas para 2030 poner fin a las epidemias de SIDA tuberculosis malaria enfermedades tropicales transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles relacionado con la alta relación o la alta prevalencia que tiene enfermedades tales como el VIH y la hepatitis en personas que se inyectan drogas que digamos ahí estamos y ahorita vamos a compartir con ustedes algunas acciones que se han venido haciendo al respecto la segunda obviamente fortalece la prevención del tratamiento de abuso de sustancias adictivas incluido el uso de alcohol y aquí hay que hacer una claridad muy importante y es que cuando desde el gobierno nosotros hablamos de sustancias psicoactivas no estamos hablando solamente de lo que se conoce como ilegales sino que aquí tenemos que incluir también alcohol y tabaco y para 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo que eso también hace parte del trabajo que se viene desarrollando con el ministerio de transporte y la agencia nacional de seguridad vial en cómo podemos fortalecer esas acciones de prevención para evitar la conducción bajo efecto de sustancias psicoactivas porque aquí es al contrario aquí tenemos que incluir también a las ilegales porque en las ilegales también se producen efectos de intoxicación aguda y la gente toma su carrito toma su moto toma su bicicleta y bajo el efecto de estas sustancias conduce no es solamente alcohol siguiente esto no lo no lo vamos a mirar así pues igual ustedes tienen la posibilidad de tener la presentación seguramente se las vamos a enviar al correo pero es un poco mostrar cuál ha sido cómo la evolución de la política en materia de consumo en un contexto de diferentes fases relacionadas con eso que hablábamos esta mañana de la prohibiciónismo y la penalización del porte del consumo luego un periodo donde se profundizó el tema de la espanalización un momento de incertidumbre y un regreso de la espenalización que lo tenemos hasta la fecha en este momento ok listo siguiente y hay algunas medidas que se han ido tomando digamos para garantizar la atención integral esta gráfica creo que los que han tenido la posibilidad de verla en diferentes contextos no evidentemente no se ve nada pero esto es el esquema de lo que se ha venido trabajando particularmente desde el Ministerio de Salud para garantizar la atención integral a los asuntos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas hay un marco estratégico que se coloca desde la ley estatutaria en salud la ley 1751 del 2015 que retoma también varios conceptos de la corte donde se habla de que la salud es un derecho e insta al Ministerio de Salud a la creación del modelo de atención integral en salud que es este que vemos al lado izquierdo donde lo que se busca es mejorar efectivamente la atención en salud de todos los colombianos y las colombianas entonces para eso uno de los elementos que crea el modelo de atención en salud es la conformación de rutas integrales de atención en salud que definan específicamente cuáles son los pasos en el marco del sistema de salud que se debe seguir para atender una situación de riesgo en salud en este caso el consumo de sustancias psicoactivas esto lo traigo a colación porque evidentemente la atención integral de las personas que consumen o tienen consumos problemáticos de sustancias está garantizado desde el plan de beneficios en salud otro nivel de discusión es la posibilidad del real acceso como lo debíamos en el grupo esta mañana que tenemos de eso que evidentemente reconocemos que hay dificultades como en todas las situaciones relacionadas con salud pero está garantizado porque muchas veces se cree que estos asuntos no hacen parte del sistema de salud y hay que tener cuidado digamos con esa información listo o sea hace parte y están todas las atenciones así como las modalidades de atención definidas en el marco de la ley para garantizar que la persona tenga acceso a a su atención por consumo de sustancias psicoactivas de acuerdo a la necesidad que se tiene y ahí digamos también hago el comentario porque muchas veces creemos que la única forma de atención a estos asuntos es la rehabilitación o la desintoxicación y es importante decirles que quienes necesitan la desintoxicación o lo que conocemos como desintoxicación son entre el 5 y el 10% de las personas que tienen consumo problemático la mayoría de consumos problemáticos de sustancias se resuelven en un entorno familiar y comunitar mostrado por evidencia y no solamente la evidencia en Colombia sino alrededor del mundo entonces es importante decirlo porque claro eso nos pasa también mucho en contextos escolares entonces encuentran al chico y a una el orientador no sé cómo cómo se maneja en entornos universitarios la la búsqueda activa que se hace atención es una clínica de desintoxicación cuando no se sabe qué tipo de consumo tiene cuál es el consumo que se está generando todas estas características siguiente y finalmente el marco estratégico más reciente que tenemos nosotros en este momento son los acuerdos de paz de la Habana donde en el punto 4 relacionado con la solución al problema de las drogas aborda los asuntos relacionados con la reducción del consumo digamos evidentemente este punto tiene un énfasis muy grande en lo que tiene que ver con el manejo de los asuntos relacionados con el tráfico ilícito pero tiene un avance que consideramos importante y fue plantear seis hitos que permitan avanzar el país en el desarrollo de programas de prevención del consumo con enfoque de salud pública varias de estas cosas ya las hemos venido nosotros desarrollando digamos que básicamente lo que hace los acuerdos es recopilar la información organizarla de esta manera como lo tenemos acá entonces básicamente se habla de seis estrategias de trabajo la creación de un programa nacional de intervención frente al consumo de drogas ilícitas aquí obviamente el énfasis son las drogas ilícitas pero desde el gobierno lo asumimos como todas las sustancias que es una instancia de alto nivel para la coordinación de la política decirles que esta instancia está creada por el consejo nacional de estupefacientes y la comisión intersectorial de reducción del consumo de sustancias psicoactivas donde se hacen los ejercicios de coordinación de las acciones en el tema el punto dos es la creación de un sistema nacional de atención al consumidor ya el sistema digamos si bien no podemos crear un sistema de salud paralelo solamente para las personas que consumen está los elementos integrados en el marco del plan de beneficios en salud que es el que nos rige a todos los colombianos y colombianas revisión ajuste participativo de la política pública frente al consumo de drogas ilícitas y es el ejercicio que Camila mi compañera del ministerio de justicia esta mañana nos comentaba y es ya hay una instrucción para de parte de la presidencia de la república para hacer la actualización de la política y no solamente la política enfocada a reducción del consumo sino toda la política de drogas es importante que podamos participar en esos espacios el compromiso a nosotros es poderles hacer llegar a través de los compañeros de red toda la información de cómo se van a construir digamos que eso no está claro porque la orientación apenas se dio desde el martes cómo se van a construir esas mesas de trabajo para que podamos participar dar nuestra opinión y hacer esa construcción colectiva porque partimos de ese escenario y obviamente se han hecho algunos ejercicios de revisión de la política del año 2007 y el plan que es el que estamos operando en este momento que es el que les voy a presentar a continuación planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional siempre es muy importante que tengan en cuenta que todos los departamentos y los cinco distritos tienen planes integrales de drogas que eso creo que fue un avance que tuvimos nosotros en este último tiempo y es garantizar que los planes que se hagan en el territorio no solamente tengan la mirada de reducción de la demanda sino que ya incluyen acciones relacionadas con reducción del consumo de sustancias psicoactivas estamos en el proceso digamos de empezar a mirar con las entidades territoriales con los departamentos si es necesario hacer planes municipales y algunos municipios ya han empezado a avanzar en el tema evaluación y seguimiento de las acciones que se adelantan en materia de consumo nosotros no podemos seguir permitiendo que hagamos permitiendo no porque sea vaya a haber como un control judicial ese tipo de cosas pero por principios éticos no podemos seguir permitiendo que no sepamos qué es lo que estamos haciendo y cuál es el efecto de las acciones que estamos haciendo y si realmente es el efecto que esperamos que se produzcan las personas entonces ahí digamos que estamos tratando de avanzar en creación de un sistema de indicadores lo hablábamos esta mañana también de las dificultades que tenemos en los sistemas de información Daniel lo mencionaba no tenemos dificultades para cruzar la información que se genera en las universidades con lo que se genera en salud al interior del mismo sistema de salud tenemos dificultades para saber cómo se ha venido haciendo la atención integral del consumo pero estamos tratando de generar esos indicadores que nos permitan cruzar toda esa información y tener información que vaya más allá de lo que nos están reportando los estudios y finalmente donde ustedes también digamos ustedes tienen un papel protagónico en todo pero en esta última es fundamental el trabajo y la articulación que podamos hacer con las universidades y es la generación de consumo en materia de generación de conocimiento en materia de consumo de drogas y es que tenemos gran cantidad no solamente de información sino de potencialidad para la investigación que nos permita saber cómo es el comportamiento del consumo de sustancias psicoactivas en el país no solamente el comportamiento sino yo lo decía también esta mañana en mi grupo nuestros estudios nacionales los cuales ustedes pueden ingresar al observatorio de drogas de Colombia que ahí los encuentran todos los que se han hecho a nivel nacional y regional se concentran en medir las prevalencias del consumo es decir cuántas personas se están consumiendo en un periodo de tiempo pero nosotros tenemos que avanzar en términos de prevención en hacer ejercicios de evaluación que nos permitan caracterizar cuáles son los factores de riesgo y de protección porque en la medida que podamos saber cómo esos factores de riesgo que yo les mencionaba realmente se están presentando en X o Y universidad o en X o Y ciudad o en el mismo país porque no los tenemos a nivel nacional seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer acciones de prevención mucho más claras y concretas relacionadas con cómo yo puedo modificar esos factores de riesgo solamente por colocar un tema o dos temas pero ahí tenemos una gran cantidad de posibilidades de generación de investigación desde los grupos de investigación desde los cursos de extensión que tienen las universidades que eso pues seguramente en diferentes espacios de encuentro que vamos a tener lo vamos a estar revisando siguiente ok entonces en ese orden de ideas a partir del año 2014 lo decía también Camila se propende por desarrollar un ejercicio de mayor articulación en el desarrollo de la política pública con relación a el consumo de sustancias psicoactivas y se construye un documento que es importante también que conozcamos porque es el que en este momento venimos desarrollando que es el plan nacional de promoción de la salud prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas que es el que vamos a compartir a continuación ese plan fue un ejercicio y un esfuerzo bastante grande aproximadamente 25 instituciones del gobierno nacional que tienen que ver con el tema de consumo de sustancias psicoactivas que tuvo también un ejercicio de participación territorial digamos que no solamente fue nosotros allá sentados sino que a nivel regional con seis encuentros regionales se hizo la validación del plan que a continuación vamos a compartir y que es el que repito estamos desarrollando en este momento ese plan tiene siete digamos más que enfoques siete posturas muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros hacer cualquier acción de reducción del consumo de sustancias psicoactivas ya lo decía lo primero es entender que el centro son los sujetos de derechos o sea las personas siempre nosotros tenemos que cuando planteemos una acción no pensar en la estrategia per se es decir cómo yo valido mi estrategia sino cómo esa estrategia realmente va a ayudar a la persona segundo el fin es el desarrollo humano yo no puedo concebir una estrategia de prevención que no esté orientada hacia allá cómo podemos ayudar y darle elementos a la persona para que desarrolle su proyecto de vida a nivel general tercero el enfoque de género como estructurador de las relaciones sociales y aquí digamos que también es muy importante reconocer evidentemente como lo lo mencionaron también esta mañana los efectos diferenciales que tiene el consumo en hombres y en mujeres no solamente a nivel biológico eso es un hecho claro eso está más que estudiado que no los efectos de todas las sustancias y un poco lo decía el compañero de la universidad nacional esta mañana los efectos en una persona son totalmente diferentes a los de otros a los efectos que producen otros y repito no solamente es a nivel biológico sino a nivel social a nivel comportamental a nivel emocional por decirlo de alguna manera entonces sí es importante cómo nosotros podemos a la hora de plantear estas acciones siempre tener esa perspectiva de género muy presente las políticas deben abordar las desigualdades a partir de los determinantes sociales de la salud y ese no podemos seguir concibiendo políticas pequeñas por decirlo de alguna manera sino cómo cambiamos todas esas situaciones que finalmente atraviesan y son los que determinan que una persona consuma no sustancias psicoactivas atiende a las trayectorias y ventanas de oportunidad por curso de vida y es que nosotros muchas veces hacemos acciones de prevención como si fuera lo mismo prevenir en niños niñas que prevenir en jóvenes adolescentes y prevenir en adultos no si nosotros no tenemos en cuenta las necesidades y particulares de cada uno pues seguramente no vamos a tener un efecto real de las acciones que estamos proponiendo y algo que también mencionaban ustedes esta mañana y es muy importante y parte digamos de todo el marco que hemos venido hablando es que debe responder a las diferencias y especificidades poblacionales y a las particularidades del territorio y del contexto si eso no es así nosotros no vamos a digamos a tener un efecto en esto que nosotros estamos hablando entonces si es muy importante también lo mencionaba en esta mañana que nosotros emparrancamos por caracterizar la situación de donde es de lo que nosotros vamos a intervenir eso es fundamental siguiente entonces como se asume los enfoques el enfoque de salud pública y el enfoque de derechos desde la política entonces ya hemos dicho varios elementos entonces desde la salud pública entender que las personas y sus particularidades son el centro de la política reconocer los determinantes que afectan el bienestar y el desarrollo reconoce los efectos diferenciales de las drogas y busca la reducción de las afectaciones de las drogas a partir de la evidencia sobre cuáles son las acciones más efectivas entonces evidentemente repito aquí no estamos parados desde una política de no consumo obviamente tampoco estamos diciendo que vayan a salir a decir que no que es que el gobierno entonces está promocionando el consumo y ese tipo de cosas sino partiendo de una realidad y es que el foco debe ser las afectaciones y las personas ¿listo? siguiente y desde el enfoque de derechos pues obviamente es propender que las acciones que nosotros hagamos en reducción del consumo de sustancias psicoactivas busquen la eliminación de cualquier práctica de estigma y discriminación de las personas que consumen eso es claro nosotros no asumimos desde los asuntos relacionados con la reducción de que el consumidor es un vicioso un delincuente ese tipo de cosas y yo hacía un ejemplo que ya los que hemos estado participando en diferentes escenarios lo conocen y es cuando mi abuelita que consume que tiene diabetes y consume se come un pedacito de torta y entra en coma diabético pues nosotros no le empezamos a gritar viciosa ni la llevamos al médico le decimos no es que usted no tiene que ir al médico que es acá en la casa ni le sacamos las cosas afuera no es cierto cuando estamos hablando de que las personas que tienen consumo problemático de sustancias tienen una enfermedad crónica que debemos atender y que no debemos discriminar obviamente busca el acceso a la atención integral desde el reconocimiento de las particularidades de las personas trata de generar contextos reales de participación y empoderamiento frente a la exigencia de derechos y finalmente busca el desarrollo de capacidades en no consumidores y consumidores de sustancias psicoactivas para el ejercicio pleno de sus libertades son como los aspectos fundamentales siguiente y ya para esta parte final para introducir un poco el ejercicio que vamos a hacer a continuación el plan de promoción prevención y atención al consumo se constituye a partir de cinco ejes operativos que la idea es que podamos conversar ahorita en grupos cómo podemos nosotros aportar mejorar digamos estos ejes que hemos venido desarrollando el primero tiene que ver con promoción de la salud y la convivencia y la salud mental que es fundamental y lo entendemos como la generación de capacidades y oportunidades individuales y colectivas a partir de relaciones basadas en respeto solidaria y confianza para la construcción de una sociedad justa, equitativa y libre de estigma y discriminación y hay tres estructurantes de ese componente el primero el fortalecimiento de entornos protectores para la convivencia social y la salud mental que busca la gestión de los determinantes sociales de salud estructurales intermedios y proximales que protegen y desarrollen capacidades y potencialidades en las personas familias y comunidades aquí es fundamental también este elemento de que nosotros no solamente asumimos el trabajo desde las personas sino que nos cuestionamos permanentemente cómo podemos acompañar y fortalecer los procesos en familias y comunidades en todo el entorno de la persona el segundo eje es el desarrollo de habilidades para la vida que está centrado en generación de capacidades en las personas y las familias para el afrontamiento de situaciones relacionadas con el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas es darle los elementos a las personas para que puedan tomar una decisión mucho más acertada frente a consumir o no consumir y el tercer componente de este primer eje es el de movilización social para la promoción de la salud mental y la convivencia y es la incidencia social en la priorización del consumo de sustancias psicoactivas desde el enfoque de derechos y la salud pública esto es bien difícil digamos que ahí hemos ido trabajando también mucho con las organizaciones de la sociedad civil en la generación de concientización de la importancia de incluir en las diferentes políticas públicas estos asuntos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas siguiente en el eje de prevención del consumo está orientado a modificar los determinantes individuales sociales ambientales asociados al consumo de drogas legales e ilegales buscando el desarrollo integral de las personas entonces repito siempre que nosotros cuestionemos una estrategia de prevención basemos el cuestionamiento en tratar de entender esto como fortalece el desarrollo de las personas eso digamos que ahí es clave hay tres componentes de esa estrategia entonces uno es el sistema nacional de prevención que lo entendemos como una línea de política nacional y territorial que ordene las respuestas programáticas en contexto de seguimiento de evaluación y es todos hacemos mucha prevención pero ocurre que todos la hacemos sin conversarnos muchas veces enfocado hacia la misma población hacemos tres o cuatro veces la misma cosa muy pocas veces medimos los resultados evaluamos y no tenemos indicadores de qué es lo que estamos haciendo entonces la creación de ese sistema nacional de prevención está enfocado en ordenar no decir que no se haga sino ordenar en cómo podemos conversar reconocernos optimizar los recursos y sobre todo saber qué es lo que nosotros estamos desarrollando y repito cuál es el efecto porque hasta ahorita el efecto evidentemente por los resultados de los estudios a nivel nacional e internacional no ha sido el que se esperaría con las acciones de prevención el segundo tiene que ver con el desarrollo de prevención basado en evidencias y ese está relacionado con la implementación nacional y territorial de los lineamientos nacionales de prevención hay un documento que se construyó en conjunto con el ministerio de justicia el ministerio de educación y el instituto colombiano de bienestar familiar que lo llamamos los lineamientos nacionales de prevención que da las orientaciones básicas para que podamos desarrollar acciones de prevención basadas en evidencia ese ejercicio va a ser muy importante el trabajo que vamos a desarrollar al respecto con las universidades porque primero la idea es que podamos hacer todo un ejercicio de desarrollar capacidades a nivel territorial para la implementación de estos lineamientos y la generación de las estrategias necesarias para hacerle seguimiento acompañamiento a esa implementación ese documento ya lo pueden encontrar ustedes en la página del ministerio ahí lo pueden bajar igual nosotros también se los podemos enviar vía correo electrónico para que lo tengamos y el tercer componente de la estrategia de comunicación basada en evidencias que está relacionada con movilización y construcción colectiva respecto a las particulares y características de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus contextos y es que evidentemente sabemos que los medios de comunicación son una forma de transmitir una imagen frente a las diferentes situaciones sociales a las cuales estamos expuestos y la idea es que podamos generar una conciencia social diferente acerca de las personas que consumen sustancias psicoactivas siguiente el tercer componente es el de tratamiento como tal y está enfocado el desarrollo de intervenciones basadas en la evidencia con altos estándares de calidad en instituciones habilitadas y acreditadas en la prestación de servicios a personas familias y comunidades y es que efectivamente nosotros tenemos en el marco del sistema de salud un sistema de habilitación para la prestación de servicios en salud creo que la mayoría si hemos tenido la posibilidad de trabajar en alguna IPS reconocemos cuál es ese sistema sin embargo cuando hablamos del tratamiento la atención a las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas gran parte de la oferta y el acceso que están teniendo las personas es a instituciones que no están habilitadas lo que conocemos como las instituciones de garaje por eso hacía yo la apreciación al comienzo de que no se nos puede olvidar que la atención como tal está garantizada en el marco del sistema de salud entonces la idea es que podamos avanzar en tres elementos primero promoción y fortalecimiento de redes de apoyo para la gestión de la atención sociosanitaria donde se busca aumentar la calidad obviamente la oportunidad es decir que no nos tengamos que demorar seis meses para una cita en el marco del sistema de salud y la suficiencia de los servicios hace dos años ya se hizo un censo de servicios de tratamiento en consumo de sustancias psicoactivas y realmente el panorama fue bien complejo porque lo que uno muestra ese censo de servicios de tratamiento es que una tercera parte del país no cuenta con servicios de tratamiento de spa ni un solo servicio habilitado estamos hablando solamente de los habilitados y el 60% de los servicios está concentrado en el centro del país Bogotá Antioquia Caldas Quindío y Valle más o menos ese es el mapa el 60% está concentrado ahí el resto está disperso y una tercera parte del país no tiene servicios de tratamiento entonces hay que buscar aumentar esa suficiencia de los servicios en áreas urbanas rurales y rurales dispersas con énfasis en poblaciones vulnerables el segundo la identificación análisis de brechas en la atención en servicios sociosanitarios para el consumo y es digamos ahorita se está empezando un ejercicio de discusión de la nueva norma de habilitación y es garantizar que haya habilitación acreditación acorde a las realidades territoriales entonces es importante también que ustedes sepan que hay un modelo de tratamiento que fue un ejercicio construido basado en evidencia donde lo que busca es dar diferentes opciones para asumir el tratamiento dependiendo de las condiciones de los territorios porque antes se asumía que para poder hacer un tratamiento por consumo tenía que estar presente un psiquiatra no en todos los lugares del país tenemos psiquiatra entonces hay otras formas de asumir ese tratamiento que se puede desarrollar desde médicos desde psicólogos desde trabajadores sociales porque como lo decía lo que nos muestra la evidencia es que no todo se resuelve con la desintoxicación que le da herramientas a sitios donde no tenemos psiquiatras para asumir ese tratamiento y desarrollar un tratamiento con altos estándares de calidad y el tercero es el seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad con énfasis en disminución de estigma y discriminación y es todo el desarrollo de capacidades en personas y comunidades para la participación activa en el proceso de atención y exigibilidad del derecho a la salud y es que efectivamente claro sabemos que hay unas dificultades en el servicio pero muchas veces lo que hacemos como usuarios del servicio de salud es empezar a pagar otras opciones que seguramente no están habilitadas y no están basadas en evidencia y no hacemos uso de los recursos que tenemos para exigir el derecho a la salud y propender para que efectivamente eso sea entonces la idea es que podamos avanzar en ese ejercicio de desarrollo de derechos cuarto y ya nos falta uno nada más es todo lo relacionado con el componente de reducción de riesgos y daños que son las acciones orientadas a reducir los efectos negativos del uso de droga los riesgos asociados a las prácticas de consumo y daños asociados al estigma de discriminación y favorecer la accesibilidad a la red sanitaria de las personas y sus redes proximales hay básicamente hay tres componentes que se han venido trabajando uno es el de promoción y fortalecimiento de las redes de apoyo entonces está relacionado con ofrecer intervenciones centradas en las necesidades y expectativas de las personas orientadas a su cuidado y bienestar el componente de fortalecimiento de los procesos de atención primaria en salud y servicios sociales para reducción de riesgos y daños y es todo el ejercicio de optimizar el paquete de servicios para la reducción de riesgos y daños que incluye información y educación comunitaria para la exigibilidad de derechos estrategias de cuidado programas de tratamiento y mantenimiento con metadona para las personas que usan drogas inyectables específicamente heroína acceso a medidas preventivas como preservativos material para la inyección y naloxona sin embargo digamos que aquí también tenemos un reto muy grande y es que como ustedes ven la mayoría estas acciones están relacionadas como lo decía a personas que consumen heroína por vida inyectada y tenemos que avanzar en las acciones de reducción de riesgos y daños para otras sustancias que ya hemos venido trabajando dando algunos pasos en esta intención y el tercer componente es mejoramiento de la oferta de servicios con atributos de calidad y en la estructuración de respuestas sociales y sanitarias ajustadas a la realidad de locales y con participación ciudadana y finalmente el componente de fortalecimiento institucional que digamos lo dejamos para el final porque es un componente que es transversal a toda la implementación del plan y es como yo lo decía desde el año 2014 2015 se hizo la reactivación de la comisión intersectorial de reducción de la demanda fuimos quienes inicialmente hicimos la propuesta de este plan cada uno de estos componentes tiene el desarrollo de unas mesas técnicas de discusión de cada componente de prevención de tratamiento de reducción de riesgos y daños donde se abordan específicamente los asuntos de coordinación y fortalecimiento de la política en ese tema y está conformado por tres componentes principales un modelo integrado de gestión de servicios y está relacionado con la optimización local de la gestión del consumo de sustancias psicoactivas como una prioridad de salud pública que es un ejercicio que venimos haciendo con los comités locales de drogas y es que en realidad esto no sea desde lo discursivo sino que tengamos la posibilidad de transformar esto en recursos que permitan un abordaje integral y desde el enfoque de salud pública en el territorio información y conocimiento nacional sobre el consumo de SPA que ya lo mencionaba como uno de los imperativos de la política y es la generación de insumos basados en la evidencia para la toma de decisiones local y nacional que creo que eso es una labor fundamental que podemos desarrollar desde las universidades y participación y diálogo para la apropiación y seguimiento y control social y es la ampliación de las capacidades de las personas familias y comunidades para participar en seguimiento y control social y es como podemos empezar a generar también grupos organizados de personas que consumen o interesados en estos temas para poder construir la política desde el trabajo que podamos desarrollar con ellos siguiendo y ese es el marco general del plan entonces si ustedes pueden ver digamos esto tiene unas particularidades que igual las podemos compartir a través de los diferentes documentos que se han venido generando pero en general recoge muchos de los elementos que esta mañana ustedes mencionaban en la política de sustancias psicoactivas y la reducción del 2007 del ministerio de justicia y la ley 1255 si mencionan también dentro del proceso la prevención la mitigación la superación pero en eso no se ve la superación porque no trabajar la superación también como estrategia para el consumo de sustancias psicoactivas ya con personas que son consumidoras para que estas mismas superen pues su dependencia mira digamos ahí los elementos de la política están recogidos acá el plan un poco lo que hace es no solamente recoger esto sino tratar de empezar a adaptar la política y las acciones que se vienen desarrollando a las nuevas discusiones alrededor del consumo de sustancias psicoactivas cuando nosotros hablamos de superación estamos hablando de que las personas dejaron de consumir ahí está la atención claro pero claro pero los elementos de la superación se dan a través de los procesos de atención y de reducción de riesgos y daños porque como lo mencionábamos ahorita también yo lo decía en el en el grupo la posibilidad que una persona que tiene un consumo problemático de sustancias psicoactivas es decir que ya tiene dependencia como tal de la sustancia supera el consumo mejor dicho cambio la afirmación la posibilidad de que la persona recaiga en el consumo es demasiado alta una persona puede pasar por un proceso de atención quienes lo requieran porque repito no el proceso de atención no tiene que ver con desintoxicación pero quienes pasen por el proceso de desintoxicación pueden pasar por el proceso de desintoxicación y estar 15 años sin consumir pero en algún momento puede llegar la probabilidad que vuelva a consumir es muy alta y eso y eso digamos que hace parte de las conclusiones nosotros no necesariamente debemos colocar en términos de superación el consumo sino en términos de atención y reducción de riesgos y daños entonces esos elementos se manejan desde ahí teniendo clara esa posibilidad listo acá acá y acá yo pienso que o sea la importancia por ejemplo de 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 importante para las personas que están acá es que están preocupadas por algo relacionado con las asociaciones y proletivas que es complejo y de las instancias pero sí pienso que lo que hablábamos un poco por la mañana era como a usted también un poquito esa definición de armonizar y de una otra forma lo que estamos haciendo acá en ejercicio el primer paso es armonizar eso o sea como traemos toda esa teoría la filosofía la jurídica pública y lo incorporamos a la universidad y pienso que las personas que están acá de pronto en sus universidades pueden hacerse un ejercicio mental básico es decir tengo un estudiante y este estudiante de pronto dentro de los tres ejes que plantea la política nacional que es digamos los estudiantes de prevención el segundo es mitigación y superación y el tercero es potable significativa pasada y el segundo es potable como yo pongo un estudiante a jugar por toda esa filosofía y por toda esa estructura yo no podría decir bueno si hay una persona que está presentando determinado tipo de consumo lo podemos identificar le aplicamos un modelo de prevención ya sea universal específico indicado que pasa con la persona que ya está en un tipo de consumo más elevado un poquito más abusivo pues podemos empezar a utilizar unas estrategias para mitigar los riesgos y eso puede ser la necesidad de la universidad para reducir la necesidad pero que pasa por ejemplo en la parte que me parece pertinente lo que decía el compañero que pasa cuando una persona un estudiante ya requiere un tratamiento específico porque tiene una dependencia y esta persona requiere una intervención desafortunadamente clínica de una perspectiva médica ahí me parece que es importante que empecemos a entender entendiendo cuáles son las redes digamos las redes que nos permite direccionar a estas personas sin desconocer que la universidad tiene que seguir siguiendo a estas personas y acompañamiento como hacer los que se acerquen a la instancia más pertinente me devolvo a decir hace un momento si no se hace una instancia que realmente tenga una evidencia científica que lo pueda ayudar normalmente lo que hace el papá o la mamá es decir vamos a mi hijo a ese grupo ese grupo con todo respeto es una fundación cristiana y tal le dan palo en la noche no nos dejan dormir y nos continúan y se han curado puede caer pero si nosotros empezamos a entender cuáles son los alcances y las obligaciones de las ETS podríamos empezar entender cómo podíamos fortalecer ese componente o ese eje de la superación es ahí todo mira eso que tú mencionas es muy importante porque digamos nosotros entendemos muchas veces la angustia que generan este tipo de situaciones y no solamente estamos hablando del consumo sino todas las situaciones a nivel psicosocial que nos tenemos que enfrentar en el contexto universitario en el contexto escolar y eso llevó a la generación de ciertas prácticas que si bien vuelvo y digo partían desde el interés de poder ayudar no eran las más adecuadas entonces empezamos a crear programas de tratamiento en las universidades algunos colegios empezaron a contratar médicos psicólogos porque claro teníamos que garantizar al menos una mínima atención porque repito aquí yo no estoy parándome desde el ministerio a decir que es que el sistema funciona perfectamente que si ustedes ahorita van y piden una cita entonces en tres días se las van a porque evidentemente no es así pero como tú lo estás diciendo lo que nosotros debemos tener muy claro cuáles son las competencias desde cada uno de los actores eso digamos que es un ejercicio que hemos venido venido inicialmente profundizando con las instancias del gobierno nacional que trabajamos estos temas de tratar de poder generar esas sinergias entre todos para que desde su nivel de competencia y su alcance podamos aportarle a esto pero también tiene que ser un ejercicio que se dé en terreno o en los territorios en las diferentes instancias donde se abordan estos temas las instituciones educativas no son instituciones de atención en salud eso es claro la competencia es del sistema de salud repito no funciona funciona letárgicamente todo lo que ustedes quieran pero es nuestra competencia y como tú bien lo dices si nosotros como ciudadanos no presionamos eso pues seguramente las cosas van a seguir de esa manera entonces sí es muy importante eso que tú estás mencionando porque vuelvo y repito nosotros veces entramos en angustia entonces sí creemos esto y vinculémonos con esta fundación y que los pongamos a leer la biblia digamos ese tipo de cosas como tú lo dices con respeto pero eso no está basado en la evidencia cómo es que generamos a través de las entidades territoriales las articulaciones necesarias para garantizar que esos casos que identifiquemos puedan ingresar al sistema de salud con las dificultades que tenemos hasta el momento sí no de varios de los puntos que mencionaste quisiera como pues hacer varias preguntas que de vez como es complejo porque es un complejo preguntas varias tú hablas de que los sujetos son los centros de digamos son centros de derechos pero también tenemos evidencia académica sustentada en la mala praxis policial por ejemplo en los problemas operativos y por qué traemos esto a colación porque uno de los enfoques si bien es del consumidor por ejemplo en el caso de la marihuana este es el enfermo el otro es el un criminal y eso también pasa con la mayoría de las sustancias psicotivas entonces claro aquí estamos hablando de todo un modelo de prevención atención intervención superación pero también creo que este modelo debería tener en cuenta el aparato judicial el aparato penal porque ahí también hay una serie de acciones totalmente distintas ahora traiendo a colación a eso precisamente el observatorio de drogas hace un informe sobre marihuana creo que es el 2017 donde hay un meta o pues trata de dar un contexto social pero la población usada son ex convictos ex drogadictos y es una gran población de entre los 15 a los 85 años entonces digamos con esas precisiones investigativas también es muy difícil dar un plano de la realidad cuando tú me dices que son sujetos de derechos en palabras del profe García Villegas sabía que decir qué sujetos y qué derechos los derechos de quién impuestos por quién sustentados en qué también hablas de que el fin es el desarrollo humano y hablas del entorno familiar pero pues ahí también son dos preguntas y es qué tipo de desarrollo cuál es el desarrollo al que le estamos apuntando el desarrollo ultra neoliberal de consumir de visto no consumas drogas drogas ilegales pero entonces consumir fármacos en exceso nos vamos a pasar de una solución de un problema crítico consumir otro problema crítico pero es legal porque está bajo las farmacéuticas entonces también es algo que hay que plantear cuál es el modelo de desarrollo que aparentemente se está sustentando en eso y pues los entornos familiares en la sociedad colombiana tenemos sociedades no tan estables sino tenemos una poliformia de diversos tipos de familias diversos tipos de confinaciones familiares entonces eso también genera una gran diversidad no solamente de clases sino gracia bibliográfica que nos ponen una tarea de hacer más intenso el diagnóstico pues también hablas de los protocolos médicos y me inquieta mucho la cuestión de en Colombia existe un modelo diferenciado de salud hay una salud pública y una salud privada pero entonces hemos tenido evidencia de que efectivamente el sistema de salud tiene unos privilegios el dinero los hace así entonces ¿qué va a pasar con las personas de muy pocos recursos? o sea ¿cuál va a ser un nivel de garantía real de los programas de atención y salud? y bueno lo de las evidencias es importante porque bueno vuelvo a lo del informe del 2017 si son una serie de evidencias científicas antropológicas si los quieres y de casos históricos pero está sustentado en una serie de digamos tomas de análisis muy amplia sectores poblacionales que ya no corresponden como decía Marlon y pues un fenómeno de las instituciones los centros psiquiátricos o los centros penitenciarios generan conciencias sobre los sujetos que están ahí adentro y sobre todo estos problemas marginales problemas estigmatizables como el consumo se vuelven y se refuerzan aún más entonces una persona que es una ex convicta que viene con un proceso ya de internalización de la institución también viene con no, el consumo es tenaz, tenaz, tenaz y también hay una transformación en la experiencia una alteración de la experiencia debido a esa institución entonces como también se garantiza que sea una evidencia democrática participativa pública que no vamos a volver a caer en lo mismo que llevamos en el Congreso en el año 2012 haciendo una política intervencionista totalmente jerarquizada y además dominante pues denigrante el consumo pues mira responder esas preguntas eso nos daría para un curso de extensión completo o sea creo que igual son totalmente válidas yo digamos voy a tratar de dar como algunos elementos sin decir que sea la respuesta frente frente a algunas de estas inquietudes arranco por la por la última y es el el la propuesta que nosotros estamos haciendo desde salud no es una propuesta medicalizada eso quiero dejarlo claro el hecho de que es desde salud es porque nosotros sectorialmente nos paramos desde ahí pero recuerden lo que yo dije el modelo de tratamiento que se construyó desde el Ministerio de Salud que fue hecho con participación regional reconoce que primero evidentemente estos asuntos no se resuelven con psiquiatras solamente son parte del equipo pero no solamente entonces el modelo reconoce que en los lugares donde no hay la posibilidad de contar con un psiquiatra se debe conformar un equipo interdisciplinario que aborde los asuntos con igual nivel de eficacia eso digamos para colocarlo así de manera rápida para que quede la claridad que nosotros no estamos parados obviamente desde un modelo desde un modelo médico yo reconozo reconozco o reconocemos desde el Ministerio también lo que tú mencionas frente al tema de la salud pública pero ahí quiero hacer una claridad cuando nosotros hablamos de salud pública no estamos hablando de la salud versus la salud privada por decirlo de alguna manera la salud pública digo que esto hace parte digamos como unos ejercicios también perversos que se han ido constituyendo se piensa que la salud que va para los pobres y la salud privada la salud que tienen acceso ciertas ciertas personas la salud pública son todas las acciones de política pública que nosotros hacemos para mejorar la salud la mayoría no tienen que ver con el sector es más por eso digamos nosotros profundizamos y tratamos de decir aquí lo importante es que nosotros sabemos desde otros sectores porque todos esos factores que mencionamos al comienzo que tienen que ver con el sector salud muy pocos no es cierto o sea el tema del nivel de empleo nivel socioeconómico eso tiene que ver con otro tipo de políticas ahí ya entramos en la discusión del modelo socioeconómico por eso digo que ahí nos podríamos quedar todo un semestre tratando de dilucidar eso pero el plan de beneficios de que ustedes conocieron como el plan obligatorio de salud desde hace dos años está integrado antes ustedes pues digamos los que habían tenido más oportunidad de tener contacto con el sistema de salud podían reconocer que se hablaba de que existía un plan obligatorio de salud contributivo y uno subsidiado eso ya no existe existe un plan de beneficios único o sea las personas que tienen EPS contributiva o EPS subsidia tienen acceso desde el derecho a la misma prestación de servicios o sea no existe un ranking o una diferenciación para que tengamos digamos claridad en eso lo segundo frente al tema de la familia efectivamente lo que tú dices es muy cierto nosotros aquí no estamos asumiendo modelo cuando hablamos de involucramiento parental o involucramiento familiar no estamos hablando de modelos exclusivamente de papá y mamás porque sabemos que la transformación y la multiplicidad de diferentes formas de asumir la familia ha ido creciendo digamos con el tiempo nosotros hablamos del concepto de familia comunidad algo que sí es muy importante es que muchos de los estudios que se han hecho no solamente en consumo de sustancias psicoactivas sino en otras áreas a nivel psicosocial han reconocido que la familia las personas todavía seguimos reconociendo lo que entendamos y asumamos como familia como un factor protector si ustedes tienen ¿tienen calorcito? ah yo pensé que era si vamos ventilando si ustedes tienen la posibilidad de revisar el estudio nacional de salud mental del 2015 ahí hay digamos un primer ejercicio de tratar de indagar por factores protectores y hay un hecho que es muy diciente frente al tema de familia entre otros si es le preguntan a jóvenes dónde ellos sienten que se les vulneran malos derechos y el 88% dice que en la familia que porque entonces no los dejan salir los regañan bueno todo ese tipo de cosas y después les preguntan a dónde ustedes acuden principalmente cuando tienen un problema y acuden a la familia el 89% entonces casi que los que dicen que allí se les vulnera allí también y no estamos preguntando papá y mamá entonces eso si nos muestra que es importante trabajar desde esos conceptos de familia obviamente haciendo ese reconocimiento y finalizo esta parte para dar posibilidad a las últimas dos preguntas antes de pasar al ejercicio grupal y es que vuelvo y repito y quiero que esto lo tengamos muy presente este es un ejercicio que no se ha hecho solamente desde el Ministerio de Salud esto no es la política de drogas de salud es la política de drogas del gobierno y ahí hemos empezado a tener digamos un aliado fundamental de este trabajo evidentemente es el Ministerio de Justicia digamos lo nombro principalmente pero aquí hemos venido empezando a trabajar también con otras instituciones como la Policía Nacional esos cambios no son fáciles digamos de dar eso digamos que tiene que ver con muchas cosas que están atravesadas no solamente de las personas que estamos en las instituciones sino de las lógicas con las que se conforman también estas mismas instituciones pero ya estamos entablando un diálogo mucho más abierto por ejemplo hay un trabajo muy interesante que seguramente vamos a tener en alguno de estos espacios de compartir es algo que hemos venido trabajando con el Ministerio de Justicia muy de la mano que son los tribunales de tratamiento de drogas que es una experiencia que está llevamos ya casi tres años en un proceso de adaptación en Colombia de de estrategias que han dado muy buenos resultados para aquellos jóvenes que están que hacen parte del sistema de responsabilidad penal y que tienen problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas pues tengan la posibilidad de como parte de de del pago de su pena desarrollar procesos de tratamiento y tiene muy buena digamos hasta ahorita ha tenido muy buenos resultados entonces estos son elementos que nos permiten ir diciendo estamos cambiando esa lógica también digamos la posibilidad que hemos venido desarrollando algunas acciones de fortalecimiento de capacidades de desarrollo de capacidades con miembros de la policía porque entendemos que hay en ciertos contextos ese tipo de vulneraciones y aquí cuando hablamos desde el derecho hablamos desde el arco más amplio digamos desde los derechos como están conformados en nuestra constitución política y ya y que lo dejo ahí porque ahí nos podemos seguir y la idea no eso es un tema para por la mañana ya hasta ahora es un poquito más difícil pero la idea es que no lo dejemos en vacío y que en los otros espacios que vamos a tener podamos profundizar además esto es un brochazo o sea esto tiene toda una cantidad de cosas que la idea es que ustedes puedan ir conociendo y ir teniendo más elementos para esa discusión y cerramos con Juancho bueno lo mío que tú vas cuando el doctor habla de en la prevención hablaba de 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 la fecha se base a la evidencia esa evidencia es digamos colombiana o es una evidencia ah bueno porque yo veo que digamos yo como médico y creo que las digamos las evidencias que uno ve a nivel general en medicina siempre fracasan porque se toman parámetros o poblaciones muy diferentes a la nuestra entonces yo creo que como hablábamos esta mañana en tu grupo yo veo que esta situación de las drogas es un problema multisistémico y multifactorial entonces como tal pues hay que enfocarlo y yo no puedo aplicar la misma metodología digamos incluso acá mismo en Bogotá en las diferentes universidades nos toca cada uno hasta formemos una estrategia y menos la puedo hacer en general a nivel regional pues lo que yo creo que digamos lo que yo pienso es que se debe hacer de parte como crear equipos multisectinarios en las diferentes regiones para que se vaya abordando el problema cosa que significa que digamos no me ha sido yo creo que las personas estudiantes que vienen de la universidad de la universidad llegan con una una mentalidad y un aspecto muy invernado de lo que van a encontrar en esta universidad y muchas veces eso es ignorancia y desconocimiento del problema si no se aborda de que por allá y de eso vamos a tener aquí el problema en cambio de reducir los evangios mira mira si totalmente de acuerdo yo para eso recuerdo pues más que recuerdo hago hincapié en uno de los momentos o de los imperativos que hablábamos de la política y es nosotros debemos partir de las particularidades del territorio de las personas eso es importante por eso cuando ustedes tengan la posibilidad de leer por ejemplo entre otros el documento de alineamiento o el modelo nosotros aquí no estamos hablando y lo decía también Camila esta mañana para el documento de marco técnico de prevención en el entorno universitario ustedes no van a encontrar en el marco técnico en el alineamiento decirles vea la prevención ustedes para hacer prevención tienen que aplicar este XYZ programa porque eso no sirve porque esos son errores que hemos cometido entonces decimos que el programa se puede aplicar igual para todo el mundo lo que estamos diciendo es unas orientaciones o dando unas orientaciones de qué elementos ustedes deben tener en cuenta para hacer prevención basada en evidencia primera cosa y segundo cuando nosotros hablamos de evidencia estamos hablando desde dos lógicas uno desde pues como su nombre lo indica como nos decían en primaria como su nombre lo indica pues poder hacer acciones que de verdad tengan el efecto que nosotros queremos que tenga esa intervención eso implica por un lado que podamos hacer adaptación de estrategias pero no únicamente eso lo hemos venido discutiendo en el marco de la mesa nacional de prevención y es que nosotros empecemos a generar nuestra propia evidencia nosotros no generamos evidencia de lo que nosotros venimos haciendo solamente todos los programas que nosotros tenemos a nivel nacional por no hablar digamos de los particulares solamente entre tres y cuatro programas han sido constantes en recopilar la evidencia de cuáles han sido los efectos y sistematizar la información de lo que han venido desarrollando entonces cuando hablamos de eso de prevención y en general de acciones de reducción del consumo basado en evidencias tenemos que empezar a ser juiciosos en generar esa evidencia obviamente cuando lo decimos desde la evidencia científica lo estamos colocando no en términos de la lógica como lo mencionaban esta mañana desde lo positivista solamente sino en generar una actitud metódica disciplina de recolección de información a eso hacemos referencia porque si no nosotros no vamos a poder tener claridad de que ustedes en las universidades lo tienen más que claros porque es que ustedes tienen digamos si bien no lo llaman evidencia ustedes son muy metódicos y muy disciplinados en la recolección de información en los diferentes campos y ustedes saben que eso les permite ustedes tomar decisiones de fortalecer en tal programa estos contenidos académicos o modificar esto nosotros en prevención apenas estamos generando ese tipo de cosas entonces la evidencia no es solamente efectivamente como tú lo dices como replicar como lorito sin importar el contexto sin importar las personas sino tener la posibilidad de hacer un análisis mucho más crítico de cuáles son los impactos que estamos teniendo en prevención por ejemplo ¿listo? Juancho y Gonza y nos formamos en grupitos gracias por mi nombre Juan Carlos soy director de la Fundación Profeal gracias por la administración estoy acá porque me interesa muchísimo frente a lo que estamos desarrollando en los colegios de Bogotá y de algunos municipios y también el acompañamiento que hemos hecho en las universidades y empiezo por ahí por el tema de ese término de que volver a escuchar que es lo que está haciendo la pedagógica me parece buenísimo yo acompañé un proceso que se hizo hace cuatro años que se llamaba zona de orientación universitaria ese documento que en general de ustedes y que hace parte digamos que hace parte de la dirección un grupo de muchas vacas yo lo utilizo para presentar un dispositivo comunitario que se hizo en esta universidad entonces cuando yo les escucho hablar y no se piensa en esos procesos que tiene la universidad y luego ¿qué está pasando con la universidad? y eso para lo que preguntaba para poder uno engancharse con lo que está haciendo digamos el ministerio de salud el ministerio de justicia creo que una de las cosas que le ha pasado a la universidad y a la base comunitaria es que rompemos con esos ejercicios y no los traemos si usted me dice que yo les comparto el documento que yo creo que aquí los tienen algunos ahí hay una experiencia bien recogida de información de cosas que hicieron los jóvenes buenísimas además y acciones que movieron a la universidad y lograron tocar algunas acciones como eso que acaba de preguntar otra persona es que hacemos con los chicos que ya están con posiciones problemáticas no me acuerdo que están en el primero espacios con otras organizaciones tal vez hayan cristianas compañeros que atendieron a los muchachos pero es que ese es el sentido del dispositivo comunitario y es lo que se está haciendo frente a esos casos y es acompañar esos procesos yo invitaría por ejemplo a mirar ese tipo de ideas porque es que la pedagógica ya tiene una historia en algo que el ministerio de salud promovió el ministerio de justicia que son las zonas de orientación universitaria si van a seguir el proceso no las llamen así llamen los dispositivos comunitarios pero hay elementos importantes voy a mi tercer punto ya voy conectando en términos de que cómo se conecta un escenario que va desde el estado que es eso que usted está preguntando de arriba hacia abajo a la base comunitaria de las universidades y desde la universidad lo que se hace es el estado para alimentar eso por ejemplo que está acá tú haces muchas preguntas mire yo vengo escuchando eso desde que yo le voy a decir mira eso está fallando nos desconocen nos ven como enfermos ¿cierto? la única manera de cambiar eso es desde la base desde los dispositivos comunitarios en la universidad en la escuela en lo que se está en ese sentido ya para finalizar te voy a dejar aquí un buen indicativo yo que he trabajado y que sí un día acompañado de estos procesos desde la universidad desde el ministerio de justicia y salud creo que lo que está ahí lo que el compañero nos pone es importante saber esos escenarios reducción de ganas mitigación superación entender eso no por aparte yo hago superar no cómo eso se relaciona también un proceso es claro pero en este momento más porque las políticas que se están presentando parece lo digo desde mi posición de sociedad civil lo que ahorita se está presentando en este nuevo gobierno nos va a generar dificultades especialmente a la universidad ¿cómo se está mirando eso? tal vez desconociendo el trabajo que han hecho esas instituciones no soy de los que defiendo la institucionalidad porque me ha dado la guerra desde el tema comunitario de la sociedad civil pero sí he utilizado esto que realmente para mí creo que da unos elementos claves para trabajar lo dejo ahí qué pena no haber estado en la mañana pero estábamos en el trabajo allá en el paro y gracias solo para precisar el documento que sacan y de pronto es para contraer un poco lo que están diciendo el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud o el documento que sacan la universidad con el Ministerio de Salud y los diseñamientos o la guía o la guía o la guía o la guía o el marco técnico si de una u otra forma si privilegia un modelo de prevención y es el de las unidades universitarias y lo recomienda ahí y aparte recomienda los centros de escucha y privilegia la metodología del CIVIS por eso creo que ese es importante y ese documento va a ser clave y fundamental para todas las personas que estemos acá el tener conocimiento de ese manual poder socializar claro que ya está puesto en descentralizar drogas y en la lucha y ese ya está ahí ese sí privilegia esas estrategias básicas y es una base eso es muy importante ya para darle paso Gonse creo que nos va a tocar acortar la actividad por el tiempo que tenemos pero vamos a hacer el trabajo en grupo al menos arrancarlo y es que en este momento ese tipo de indicaciones están puestas como la base no es el techo eso simplemente es como una forma de invitarlos a ustedes a la reflexión porque aquí no estamos queriendo decir que sea solamente esa manera sino también creo que este ejercicio no solamente va a ser importante para eso sino para que podamos empezar a reconocer otro tipo de acciones que se hacen desde las universidades que no tenemos contempladas y como entre entre todo ese entramado de cosas que venimos desarrollando donde están las zonas de orientación universitaria el nombre que nosotros queramos ponerle cómo podemos apoyar y poder generar más conocimiento alrededor de eso y cómo podemos empezar a generarle evidencia que seguramente ustedes tienen información de que lo que vienen desarrollando pero eso no está ni tan sistematizado ni tan organizado y cómo podemos entre todos poder empezar a generar eso entonces la reflexión es muy importante porque repito tomemos ese tipo de cosas lo mismo los lineamientos de prevención no son el techo son la base para empezar a hacer y eso tiene una lógica totalmente diferente que si nos quedamos con que no que es que como lo dijo a los ministerios entonces es lo que hay que hacer no arrancar de ahí pero cómo proponemos cosas desde ahí gonza y pasamos al trabajo 20 minuticos de los grupos antes de ir colocas el colchón para la intervención mi nombre es Gonzalo José Gutiérrez yo formo parte del equipo de reducción de consumo del ministerio de justicia y del derecho y lo que tú comentabas por acciones que se requieren digamos para las personas que necesitan ese ejercicio de superación que a veces lo contextualizaba dentro de reducir de año pero lo otro es bueno yo tengo aquí el problema y quiero tengo la necesidad o superar el ejercicio como lo hago y el otro que tú lo tomabas desde el observatorio de drogas de Colombia el observatorio de drogas de Colombia es un observatorio que está coordinado por el ministerio de justicia y del derecho ustedes entran y encuentran toda la información relacionada con no solamente con la reducción de la demanda sino con la reducción de la oferta y muchos de los estudios que tú hablas aquí son parte de los estudios es uno de los estudios lo que quisiéramos allí también es recoger no solamente lo que el gobierno nacional implementa desarrolla y contempla acerca de cómo es el contexto y qué es lo que está pasando con las drogas en el país entonces Camila mi compañera en la mañana les comentó que tenemos ya el estudio de consumo de sustancias y activas en universitarios del año 2016 ustedes lo encuentran allí también pero la idea es recopilar también toda la información que hay a través de las universidades desde la academia desde el interés particular qué es eso que hay cómo podemos tener un reposorio allí un reservorio mejor dicho de esa manera de toda esta investigación y de todos estos digamos intereses particulares por el tema eso nos permitirá ahondar muchísimo más y saber si lo que está basado en la evidencia no es que sea el mismo zapato que nos sirve a todos ¿verdad? sino es que ese zapato si es un zapato para deportistas pues va a tener una suela determinadas características eso es lo que contempla y tú lo llamabas ahora ese es el marco técnico de acción de la reducción del consumo de sustancias y activas en el ámbito universitario me cuentan allí en el observatorio de drogas en Colombia pero aquí no no es una camisa de fuerza esto no dice tiene que ser esto aquí hay unas unas herramientas que nos dice mire cuál es la línea de base cuáles son las condiciones del contexto de consumo en mi universidad en mi territorio y le dice cómo hacerlo y le dice mire voy a hacerlo de esta manera después de eso viene un inventario de recursos y actores con quién lo hago quiénes están alrededor que es a lo que se refería ahora Juan Carlos en bueno quién es el que tiene que hacer cada cosa nosotros desde la academia que hacemos y desde el sector salud que hacemos y luego viene toda la parte de cómo son esas coaliciones promotoras para la prevención y mitigación y luego ya dice una vez tenga eso ya está diseñado entonces su programa implementelo y hágale seguimiento y hay unas herramientas para hacerle seguimiento entonces la invitación es a recogerlo allí este lo dejaría acá para la universidad este y lo encuentran ahí en el observatorio de drogas de Colombia entonces OEC de Colombia ya encuentran cantidad de información eso nos va a permitir en lo que tú dices que es el componente de capacidad de respuesta y es cómo nos estamos también teniendo las herramientas necesarias para intervenir desde el gobierno nacional con el ministerio de salud y el ministerio de justicia vienen desarrollando también la serie digamos de talleres encaminados a fortalecer esas capacidades de las personas hay un modelo de atención integraria para los usuarios de sustancias y activas que es el MITUS que se comienzan a ver los talleres en torno a eso pero también la información la pueden recoger y es capacitar darle fortaleza al territorio también que va a intervenir a donde no hayan centros de atención pero si hacen una atención ambulatoria que es lo mínimo que deben saber cómo lo deben manejar y cómo armar una intervención para el territorio y creo que ya hablaste de la política que estamos hablando es invitarles a que participen ustedes activamente en la construcción de esta política la responsabilidad es todos es nuestra entonces aportemos allí y trabajemos en torno a eso y le daremos pues una visión más integral de esto bueno compañeros entonces ya estamos un poquito poquitín corrititos de tiempo de la agenda que teníamos pero vamos a iniciar este trabajo en grupos en torno a los cinco componentes del plan que pudimos revisar estamos hablando con los compañeros de la red y vamos a dar la idea es que conformemos cinco grupos de trabajo en este momento que nos unamos como queramos vamos a empezar la discusión de estas preguntas y vamos a enviarlas vía correo electrónico para que ustedes tengan la posibilidad de profundizar enviar vamos a enviar los documentos del plan del modelo para que ustedes tengan la posibilidad de poder retroalimentar a partir de estas preguntas el plan que mostramos hoy porque esto es como el primer ejercicio de empezar a hacer la actualización de la política pública y esto es un ejercicio netamente participativo entonces ahí es muy importante nosotros vamos a enviar un google form para que cada uno de ustedes dentro de ese formulario nos responda si usted tiene tiempo suficiente entiéndase nosotros leemos trabajamos sobre ello pero sepa que si usted no nos envía eso pues no vamos a poder considerar la posición que se tiene frente a cada uno de esos sitios entonces compromiso de todos los que estamos aquí presentes de parte de ustedes ayudarnos a realimentar las matrices que nosotros ya tenemos más o menos generadas y compromiso de nosotros leer y tratar de sacar por lo menos unos criterios comunes de manera que de estos espacios se genere realmente una red de trabajo porque muchas veces pasa que a uno lo convocan a los sitios uno va a firmar la lista y se desapareció el trabajo que uno hizo entonces lo que no queremos es que pase eso y que cada vez que usted venga aquí se sienta que está siendo recogido por lo menos en las conclusiones nosotros enviamos con compromiso la presentación y todo el trabajo de lo que aquí hemos estado discutiendo y a su vez una vez recibamos el dato de cada uno de ustedes hacemos el balance en general para sacar esas categorías comunes si usted lo envía mañana o pasado mañana va a ser más fácil porque podemos tener tiempos para revisar si lo envía por allá dentro de 3-4 semanas pues seguramente ya habremos tenido consolidado e integrar la información va a ser difícil entonces quisiera que nos pusiéramos una fecha límite entre nosotros mismos para que usted no sienta que lo están apretando sino que usted mismo se apretó y de esa manera podamos tener la posibilidad de que todos con compromiso hagamos esa actividad ¿para cuándo? una pregunta me parece que es pertinente tú hablabas del estudio del 2016 de pronto para los que están muy interesados pero el tema de la construcción de medición monitoreo que es el tercer componente de los números de todos excelentes es una vida magnífica la recomiendo pero hay un problema con el estudio del 2016 y yo no sé si a mí es que estoy tratando de mirar cómo se construyó la muestra que está encriptada entonces no hay información precisa sobre cuáles son las muestras cuáles son las personas de las poblaciones y entonces se quedan como en los medios resultados y lo segundo que pensaba sobre por ejemplo sobre un documento es que evidentemente si bien nos seguimos preocupando por el tema del consumo sigo insistiendo en lo que hablaba por la mañana no estamos teniendo en cuenta para abordar el fenómeno de una forma más amplia ese concepto que se ha estudiado mucho sobre la vinculación de la oferta es decir no estamos hablando del tema o estamos viendo que la sustancia llega mágicamente al estudiante ¿cierto? pero no nos estamos dando cuenta y no estamos trabajando en la idea de que la persona que le está entregando los sances y la está vendiendo está mediada esa relación con las solidaridades como siempre por la mañana que pueden ser los mismos compañeros de la universidad que simplemente tienen una idea diferente ahora del consumo en el autocultivo como una forma de contrarrestar el microtráfico que ya se han especializado en diferentes tipos de cepas yo puedo cultivar esto ya soy doctor o es autor y te lo puedo ofrecer y es tipificado como microtráfico eso es importante abordarlo también en este escenario y lo segundo y lo tercero es empezar a entender que esas nuevas dinámicas de esa nueva forma de suministrarse si bien son parte de estas nuevas estrategias también tiene que contemplarse y empezar a dar ese esquilaltado que tiene esas nuevas alternativas para producir la gestión entonces mira estábamos hablando que por ahí para el próximo viernes tener la posibilidad de de mañana a noche ¿listo? sí sí al correo como lo hemos dicho desde esta mañana vas a los compañeros de del redspot van a hacer como un cierre para que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir vamos a tomar una foto para que por favor no nos vayamos del evento y nos gustaría también escuchar ustedes cómo ven este proceso que estamos conformando el día de hoy Michael bueno ya para hacer precisamente cierre de la jornada de trabajo del día de hoy pues yo bueno ya ahora sí que todos están terminando queríamos hacer el cierre de la jornada primero pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes por participar de esta iniciativa porque pues realmente nosotros desde la redspot que es una iniciativa que hasta ahorita está surgiendo precisamente lo que queremos es invitarlos a que se acerquen a que construyamos en conjunto muchas veces uno siente que los proyectos cuando ya están iniciados y uno llega son proyectos de otros son iniciativas en las cuales uno no se siente recogido nosotros precisamente con esta red de sustancias psicoactivas de educación sobre sustancias psicoactivas lo que queremos es iniciarla con ustedes que sea totalmente transparente que la construyamos precisamente desde la horizontalidad y entendiendo que nosotros compartimos juntos como lo decía Julián esta mañana del Politécnico una preocupación muy grande frente al tema de sustancias psicoactivas como instituciones de educación superior esperamos que este no sea el primer ni el último evento de nuestra parte van a obtener precisamente la sistematización como ya se los habían informado durante el día hubo dos listas una que era donde llevábamos la asistencia de las personas y otra donde resaltaban las personas que participaban como tal en la mesa de trabajo de la red spa los que no se hayan resaltado y deseen participar por favor para que lo hagan nos vamos a volver a reunir el viernes 7 de septiembre todavía no tenemos hora ni lugar precisamente a los que ya se inscribieron se les enviará la respectiva citación pero que sepan que toda la información va a ser devuelta a ustedes del proceso de sistematización surgirán precisamente algunas iniciativas se rescatarán precisamente algunas experiencias que nosotros esperamos que nutran este proceso porque pues también es preocupante que en algunas instituciones de educación superior lo que se haga frente a los problemas de consumo sea precisamente retirar al estudiante del plantel educativo porque con esto nosotros no estamos activando el sistema de redes que tenemos internamente sino que al contrario estamos creando una brecha cada vez más grande entre los problemas de consumo que puede tener esta persona y su objetivo de vida cuando llegó una institución de educación superior y si precisamente aquí que participamos casi 60 personas en la jornada del día de hoy nos encontramos con 60 experiencias diferentes frente al tema del consumo claramente la opción entonces no es excluir no es sacar sino es entrar a hacer esto a generar espacios donde nos podamos encontrar a compartir este conocimiento y que como también ya lo mencionaban nos permita retomar la historia que ya nos precede porque no somos los que estamos iniciando con este proceso esto ya estaba iniciado pero si consideramos que hacía falta que las instituciones de educación superior nos encontráramos nos conociéramos y supiéramos que tenemos voluntades precisamente parecidas para abordar el tema muchas pero muchas gracias para nosotros el resultado de este evento es totalmente exitoso no esperábamos realmente contar con tanta participación entonces al verlos a todos ustedes el día de hoy para nosotros fue muy fortalecedor ver el fruto de cada una de las actividades aunque como bien lo mencionó la profesora Yuli obviamente esto se va a sentir en la medida en que nosotros seamos respetuosos con la investigación y devolvamos los datos a ustedes solo me quedaría por agregar nuevamente lo del tema de la lista que estén pendientes de sus correos para un próximo evento y muchísimas gracias que tengan un muy buen día gracias Gracias.